Fernet con Grego vamos de nuevo, avión de canje y pelo nuevo Fernet con Grego vamos de nuevo, tomar Fernet y romper los huevos Fernet con Grego vamos de nuevo, preguntas malas y ritmo bueno Fernet con Grego vamos de nuevo, tomar Fernet y romper los huevos Romper los huevos Nueva temporada pa Anda haciéndote un Fernetcito que arrancamos Fuerte el aplauso para Sofie Bonet, la reining en Fernet con Grego Ahí está, me gustan los gritos de fondo Muy bien, tenemos a Mila por ahí, Mila es la bebé del estudio, la hija de la embajada y de Fernet con Grego Sofie, brindamos, bienvenida a Fernet con Grego Muchas gracias Yo también, tengo humor Se me ocurre que hablemos dos horas de pornografía, ¿te parece? Hijo de puta que sea Lo primero, le dije a Grego, escúchame Grego, haceme la segunda con esto Yo una vez me la mandé en una nota, dije que soy adicta al porno, de lo único que no me podés hablar es de eso No vamos a hablar de eso No vamos a hablar de eso porque después me hacen quedar como una pervertida No vamos a hablar de eso, solo voy a decir yo Ahora tengo una cámara aparte Tengo cámara, miren, tengo mi cámara Agradecerle a la gente en la embajada, yo pensé que este formato va a tres años Tres años por lo menos De no tener mi cámara y yo tengo un ego enorme ¿Sabés lo que? Yo nunca lo dije Pero yo decía, algún día llegará el día, mirá, ahora tengo mi cámara Y ahí tenés Mirá, y ahí está la tuya Y yo tengo la mía Reina, estamos vestidos parecidos Sí, yo te dije, si clavabas la polera Casi traigo polera, hubiera estado genial Sí, hubieras estado genial Bueno, a mi cámara voy a decir yo No tiene nada que ver con esta nota, es como un clip aparte Que ver pornografía todos los días no te hace ningún adicto, loco Porque yo vi la nota y me sentí juzgado Sigamos Fíjate más, yo no miro pornografía Yo no miro pornografía Ah, bueno, ya Yo no veo Ah, ok, arranca la entrevista mintiendo, muy bien Hola, Sofi, gracias por la respuesta Hola, muchas gracias, a vos por invitarme Es muy loco, voy a decir un comentario que me han dicho muchas veces A mí, me siento medio tío, diciéndolo Que es, no te conozco y no te conozco por primera vez Pero siento como si te conociera ¿Viste? Generás eso en tu audiencia igual Un poquito, sí, sí, sí Pero me pasa, me pasa Es loco, es como... De hecho dudábamos y nos habíamos cruzado alguna vez Sí, viste, te dije Pero para mí en algún momento nos cruzamos No nos saludamos, papás Yo crecí en zona oeste, en Ramos Me estás jodiendo Sí, te estoy mintiendo Solo que te estudié y vi que vos eras tres por ahí Ah, no estudiaste en Ramos Me estudiaste a mí Te estudié a vos Ahí está, ahí está Me confundí No, de hecho yo crecí en el barrio Cheto En el que vos vivís ahora, en Recoleta ¿En Recoleta? Sí Bueno, yo me mudé a Recoleta hace seis meses Toda la vida viví en Ramos Perfecto ¿Cómo siento? Esto es un puro escuicio total Pero siento que con la estética de tu TikTok Va el barrio de Recoleta Y va un poquito Sí, o no Va la avenida Luear, la arquitectura francesa, los balcones y la reina Sí, a mí me gusta mucho Me gusta mucho toda esa mezcla Pero bueno, todos los barrios tienen lo suyo, viste Muy bien Hay cosas de Ramos que en Recoleta no encuentro No encuentras Y me da mucha paja ¿Por ejemplo? Los vecinos viejos son una mierda Ah, gracias, gracias Y capaz nos vayan a... Yo iba a decir capaz no cancelen de Recoleta Pero no creo que vean Twitch en la... No creo que no... Esta gente Sí Pero a mí no me gustaba Todo el mundo, mis amigos... Yo fui al Yuna por ahí Y me... Yo no caso, no sé de qué me está hablando ¿Qué es eso? Es el Conservatorio de Artes Dramáticas O sea, una universidad pública Ah, bueno Más Popu Y mis compañeros venían a Recoleta Y era como... ¡Guau! Y yo les decía que a mí no me gustaba Y perdón que se va a enojar Porque muchas... Tipos... Mis tías sí me caen bien Pero muchas son tipo señores de mis tías O de mi abuela en su momento Ella sí Pero el resto de las señoras de Recoleta Me caen como el orto Ah, y a mí también Me caen como el orto Muy linda verlo por la calle Viste con sus bolsos Todas tuneadas Pero es un embole Te digo Son muy pesadas Son muy pesadas A mí en Ramos no se me quejaban Tanto por el ladrillo de los perros Se te quejan por el perro Hay mucha queja Hay mucha queja Hay mucha queja Están medio el pedo Capaz que están el pedo Y por eso se quejan Sí Así que bueno Hay cosas Tiene lo bueno Tiene lo malo Tiene lo bueno Tiene lo malo Reini Tenés algo que es como increíble Que fue como el... Todo lo que pasó un poco Con tu furor Y todo este crecimiento Que vas teniendo Que de alguna manera Tenés el manual De la no cancelación Siento Yo no sé Sí Sí, ¿no? Y porque viste Cuando... Ya le diste toda la vuelta Yo pegué la vuelta Sí Yo pegué la vuelta Yo te he dicho Si ahora tengo un novio Que tenga aguita O en otro video Y después arrepintiéndome Sí Me chupo un nuevo Que tenga aguita Yo me pego un mareo Porque digo Hay que tener plata O hay que tener plata No, viste Yo digo una cosa Después me arrepiento Yo digo lo que siento En el momento Y yo creo que la gente ya Los que me ven Ya se acostumbraron un poco Un poco a eso Y a que soy sincera Entonces me las dejan pasar Yo te juro No sé por qué no me cancelaron todavía Porque yo dije Cada barbaridad ¿Alguna que todavía te sorprenda O no la querés dejar pasar? ¿No querés ayudar gente? No, yo digo Es que yo digo de todo Yo bardeo a todo el mundo Digo de todo Mi primera pregunta Te la hice fuera del vivo Es si es todo verdad Lo que contás Tipo yo estuve estudiando hoy Digo ¿Cuánto será verdad? Porque vos has dicho Que la Reini Es un poco un personaje Yo creo que la Reini Es un 10% De quien soy yo Ok Es decir Yo agarré quizás La parte más No sé Entretenida Y graciosa Y comercial De mi persona Y la mandé como a A TikTok La mandé a TikTok Tomá Ponete a grabar un blog del día Pero obviamente yo no Pero creo que nadie O sea Vos sentís que O sea Vos sentís que tus redes sociales Te representan al 100% Que una persona puede ver tus videos Y decir Lo conozco al 100% O solamente ven una parte Obvio Me pasaba que con Red Flag La gente pensaba A Grego le encanta la joda De re mujeriego Y un montón de cosas Y nada que ver Tipo si la gente Mis productores Saben que me conocen Y demás Saben que Yo soy una persona tranquila Que se queda en su casa Tipo Grego ¿Estás para reunirte hoy? Sí estoy acá en casa Al pedo Claro bueno Yo Bueno Claro Bueno Viste un poco de eso No bueno Pero un poco de chiste Que estoy haciendo es Si hay una exageración Pero que parte de una verdad También Porque si no Parte de una verdad Yo no te veo a vos En Puan Con tu respeto ¿Entendés lo que digo? No sí ¿Por qué no? Sí Obvio 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 que sí Soy un poco más compleja Capaz de lo que parezco Lo que pasa es que yo Atravesé muchas vidas Me encanta Tengo 25 años Yo pasé Mirá Fui Ama de casa Tengo 25 años Fui ama de casa ¿Cómo fuiste? Eso es lo que me pasa Cuando yo le hablo A alguien de mí Tengo tantas cosas Para contar De cosas que atravesé Que la otra persona Me dice Es verdad Es inventado Fui ¿Qué sé yo? Fui rocha Fui cheta Fui ama de casa Fui mantenida Fui independiente Fui Me pasaron tantas cosas Y vivencié tanto En 25 años Que claro Hay como muchas cosas Que forman parte De mi personalidad Y son todas a la vez Yo quiero ir a todas Fui rocha Fui cheta Ahora estás en la versión cheta Ponele Pero no sos No, no sé Hay algo de que cuando la señora dice No, no sé qué hay carajo Vos no te sentís representada Una parte de lo Sí, me gusta gastar Y me gusta ir a lugares lindos Y me gusta esto de nada De ir al dúo Y comerme el macarrón Y el tecito Capaz que lo disfruto Como creo que cualquier persona ¿Vas tan seguido Esos lugares como yo creo O ya quedó En nuestro imaginario popular? No Ahora no estoy yendo Porque siento que ya me aburrí Ok Pero durante El año pasado Fui muy seguido Ya me envolé Sí Perfecto Para Fuiste ama de casa Dijiste Porque eso va un poco En tu origen De gasto Que me parece espectacular La historia A ver si la entendí bien A ver Que es Vos arrancás con un novio Con mucha guita Y lo decís Increíble Pero para qué mentir No bueno obvio Pero yo justo De ese estilo Sigo un par de chicas En Instagram Y en general Es como No sé La ves en No sé Donde sea En Miami No pero Y después Yo por ahí Me entero Que no En realidad Que yo si me invito A una piba Sabés como lo cuento Me lo tatúo en la frente No tengo ningún drama Me llevaron a no sé dónde Pero hay algo Como del miedo A decir esas cosas Y vos la decís Sin ningún problema Sí Viste Es que no creo Que nadie sea En el fondo Tan importante Viste Como que Yo digo las cosas Que me pasan Y bueno Si me quieren juzgar Si me quieren bancar O si me quieren lo que sea Y bueno Ya está Es lo que me pasó Hay una realidad Y es Yo a los 19 años Estaba O sea Es que la historia de fondo Bueno es que en realidad Yo estaba en un momento Un poco oscuro de mi vida Estaba con quilombos familiares Me quería ir de mi casa Porque mis viejos peleaban mucho Hoy en día Nada que ver Pero en ese momento Peleaban mucho Y me metí a laburar en boliches Tuve una etapa también En la que laburé mucho en la noche Tipo haciendo presencia Pero oscuro Bueno pero está bueno que lo cuentes Porque pareciera que Y ahí conocí a mi ex Que era un chabón Sí Más grande que yo Que le iba bien Y que laburaba Perdón no laburaba Salía mucho Era medio un tiro al aire Ok Y bueno lo conocí ahí Y me enganché también Yo me enganché realmente Yo era muy chica Él era más grande Era una relación Viste muy poco equitativa Sí Y bueno nada Y él la tenía toda O tenía guita Él tenía guita Y ahí arranca un poco No en ese momento Pero después de un tiempo De esa relación Arranca mi personaje en redes Que era una chica Que vivía una vida Poco común Claro Yo capaz mostraba Que no sé Capaz de plan Íbamos a un hotel Lo íbamos a comer A tal lugar Y en un momento Dije bueno Lo voy a empezar a subir Lo empecé a subir Lo empecé a mostrar Y a la gente Le recontra intrigaba Bueno Qué onda este lugar Yo creo que Estaba el morbo de fondo También De por qué está en ese lugar De dónde viene la guita Y vos de repente lo dijiste Yo lo dije Hay gente que me cree Hay gente que no me cree Viste la historia Después se la hace cada uno En su mente Pero bueno nada Yo siempre fui muy honesta Y después con el tiempo Fui contando otras cosas Que es el lado B Viste de que Sí capaz que yo no estaba bien Con esa pareja Viste no me trataba tan bien Y qué sé yo Y después Por suerte Pude abrir los ojos Me pude ir Y pude hacer mi camino Pero sí Eso es verdad O sea todo el tema Hay algo como Los gringos dicen Fake it till you make it Hay algo ahí De que vos mostrabas algo Que vos lo estabas viviendo Pero hoy lo vivís independiente Hoy lo puedo vivir Por vos Y por mis medios Y eso es lo más lindo de todo En ese momento Era parte de mi realidad No es que no Pero bueno Estaba el trasfondo De que Y había algo de bancarte Fuera de joda Te lo pregunto Con respeto obviamente Digo había algo de bancarte Toda la mierda por eso O no Era inconsciente ¿Se entiende? Vos dices Che me parece un pelotudo chabón Pero está bueno No Yo tenía una relación Que era ya Era un nivel de dependencia emocional Más allá de la plata Era una dependencia emocional Que yo tenía Porque me había sacado Sacado de un lugar muy oscuro En el que yo estaba Y como que yo no No consideraba la posibilidad De que mi vida sea de otra manera Que no sea estando con él Y estando en esa situación Pero yo creo que era Un trasfondo muy psicológico Algo como una caja Como una deuda Que era más con vos que con él Era más un pensamiento tuyo Sí, sí, sí Y de repente a una piba Que está del otro lado Y está en la misma ¿Qué le dirías? Que se vayan de ahí Que si no están bien en una relación Y no las respetan Que es O sea Lo único que importa Cuando estás en pareja con alguien Es que esa persona te respete Y bueno Que se quieran obviamente Pero que haya mucho respeto Si eso no está Y ya ves que hay un vínculo tóxico O que tenés cierta dependencia No sé Contale a alguien Encontrá una manera de irte Te podés ir Hay vida más allá de eso Y te las vas a poder arreglar Que era capaz lo que yo pensaba En ese momento Que decían No, pero ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi vida? ¿Viste? Cuando estás encima Sos chica Y tenés todo ese quilombo en la cabeza Pensás que el mundo se te termina ahí Cuando la realidad es que no Yo desde que me separé Y pude salir de ahí O sea Fue una locura Todo lo que me pasó Obvio que hay una dosis de suerte Pero también hay algo de superación Y de que nada De que sola podés lograr cualquier cosa Y no necesitas tener a nadie al lado Pero hay un pensamiento en ese momento De que pareciera que no En ese momento pensás que no Decís, che, no puedo O sea, es esta o esta En ese momento pensás que no Sí, sí ¿Y cuál fue la gota Que robó el sol vaso para vos? Para decir ¿Fue algo puntualmente malo? ¿Fue un clic tuyo? No Decís, che, no van ¿Cómo vas esto? Yo estuve dos años y medio Más o menos con él El último tiempo de la relación Los últimos meses Yo ya sabía que se tenía que terminar Porque no era sano Y yo ya lo sabía Pero no podía darle el cierre Hasta que, bueno Me enteré que me cagó Y para mí No fue el hecho de que me cague Sino fue lo que yo necesitaba Que pase para poder decir Bueno, con esta situación Yo me abro y me voy Es mi excusa para irme a acá Es mi excusa Yo lo agarré como una excusa Al cien por cien Dije, no, ya está Es esto Era la fuerza que yo tenía que tomar Para poder salir de acá Nada, me abrí Me separé Fue, al principio fue muy heavy Y bueno Después vino lo bueno Después de un tiempito Te iba a decir eso Con el loco hoy En tu recuerdo está todo mal O hay cosas que decir Che, algo estuvo piola No Está Hay muchas cosas Que yo siento que todavía Tengo que resolver yo Que todavía no termino De sanar de esa relación Porque la verdad Es que era una relación Muy desigual Y que él se comportó muy mal ¿Viste? Ah, por eso Fue un choto, chaval Fue un choto Sí, sí Fue un choto Entonces, nada Hay cosas que yo tengo que sanar Con él nunca más volví a hablar Y nada Está todo mal Hay cosas que sí Que prefiero ni acordarme Y hay algo de ese paso Cuando de repente Vos ya eras como viral en redes Estando con este chabón Sí, sí Yo ya estaba Eso te ayudó también Me ayudó porque Sí, porque ahí fue cuando yo arranqué A trabajar con marcas Ya empecé a tener mis ingresos Empecé a tener mi plata Mis cosas Y dije, bueno Me recontra Puedo salir de acá Puedo ir Alquilarme un departamento Puedo ir Y bueno Y así Así que eso Obviamente fue el otro paso Que me animé a dar Por eso Por las redes Perfecto ¿Hoy estás de novia de vuelta? Ah, sí Estoy de novia Sí, eso vi Por eso esa era un poco Mi pregunta cuando decías ¿Cuánto es verdad o cuánto no? Vi que hubo una propuesta Fallida en Starbucks Porque mi novia Me pidió para ser la novia En Starbucks En un café Me escribió Fue así Estábamos haciendo el drive-thru Como el automac De Starbucks Y ella se bajó Me dijo que iba al baño Y le pidió a la cajera Ella es muy de que planea todo Le pidió a la cajera Ahora va a pasar Sofi Le decía ¿La conoces? Es la Reini Sí, la conozco La conozco Bueno, necesito que Cuando le des el vaso Le escribas ¿Querés ser mi novia? Porque le voy a hacer el pedido Lo empezó a cranear Lo craneó una hora Con los chicos de Starbucks Volvió al auto Yo, boluda Estaba grabando el TikTok Hola, Reini Me van a acompañar El drive-thru De qué sé yo Cuando pego la vuelta Yo estaba grabando Todo en el momento Y veo el vaso Veo que dice ¿Querés ser mi novia? Digo La cajera me está tirando onda A mí se me paró el corazón Dije No Dije Y en el momento se ve Que en el video Yo miro así el coso Y lo escondo rápido Como para que ella no se dé cuenta Y digo Bueno, me hago la boluda Qué sé yo Y después le digo Boluda La cajera me está tirando onda No sé qué, no sé qué, no sé qué Y ella se puso fatal Me dijo Me está jodiendo Que pobre, ella la replaneó Que ella lo replaneó Y era obvio A ver, era obvio Que me lo estaba diciendo ella Pero no sé por qué Viste que Fue un poco tu ego ahí De me estar tirando onda Es espectacular Igual para que también Fue re contra mi ego Pero también es lógico Porque también Eso lo escribe esa persona Hay algo también No está tan errado Es que yo Cuando la vi encima Que la chica Me estaba re contra sonriendo Dije Ya estás una Reini Me sigue Me está tirando onda De tipo gracioso Ya estás una Reini Me parece espectacular Y yo dije Ay no Y quedé re mal Y lo bueno es que quedó Todo documentado Increíble Pero si ahora estoy de novia Estoy muy bien La producción está muy preparada Siempre y lo tenemos A ver Reinis, ¿cómo están? ¿Todo bien? Una vez vine a conocer El drive-thru de Starbucks Ay, muchas gracias Nos vemos Mirá, mirá, mirá Cómo lo veo Mirá, mirá Y lo leo Y me Ahora me pasó algo Muy gracioso ¿Me escuchás esto? No No puede ser Que siempre pase algo random Para que yo grave No puede ser No, no Y la mina Me dijo un mensaje Baby, es mío el mensaje Es mío el mensaje Ay chicos Qué vergüenza Yo no puedo creer Cómo me confundí así No, no Y ella se desmorona Un poco Como te lo estás diciendo Ella se desmorona O sea, no podía fallar Y falló Por mi ego Porque yo pensé Que la cajera Me estaba tirando onda Y después nunca más Volvimos a ese Starbucks De la vergüenza Ah, quedó ahí Bueno, pero igual ya era Novia, era un poco La oficialización Sí Sí Eso fue como más Sí Listo, por eso me digo No te va a volver a proponer No me va a volver a proponer Ya está, ya quedó Y después no se sabe Quién era No se sabe todavía Quién es ella Supone Lo que pasa es que ella En realidad no es de las redes No es de nada No es del medio Viste así Entonces Yo apreté Viste que sale tipo En azul Que no es la búsqueda Y te sale cualquier persona Salieron como cinco Salieron como cinco Son todas amigas No, nada que ver ¿Ninguna? No, porque no es de redes No es de redes Y como que no le gusta mucho la exposición Entonces yo lo entiendo La respeto Perfecto No es la ex Porque eso se meo tío No es la ex de tu ex Porque eso también vi No, no es la ex de mi ex ¿Te gustaba la ex de tu ex? En un momento No del ex este Que te conté recién Yo en otro momento Tuve otro ex Que somos amigos Nos llevamos bien Y él en un momento Se puso de novio con una chica Y la chica me parecía muy linda Cuando la conocí Me dio como que la miraba Yo dije a ver Pero no No pasó nada Ah, ok Lo grajaste en tu imaginario Pero no Era fuerte para el chavo Es un producto de mi imaginación Sí, así es eso Perfecto Muy bien Bueno, bienvenida a Fernández Congrego Bueno Vamos a ir a la primera sección Bueno, dale La primera es Yo me tomé el vaso No, pará Yo ya les dije que a mí me pega muy rápido No, no tenés que tomar el mismo ritmo Yo digo Le explicaba antes Que yo tomo el ritmo Tampoco me desafíes Porque me pongo las pilas No, no hace falta No hace falta Digo Yo le explicaba que yo tomo el ritmo De los invitados No, porque yo me haga el tomador Pero imagínate que si viene un invitado Y no está tomando nada No, a mí me pega muy fácil el escabio O sea, yo tomo un vaso y estoy en pedo Quiero decir algo Agradecerle a Sofi Que le dije Y me dijo que sí de una Me caen bien los invitados Que de una Me dicen que sí No en tantas vueltas Así que gracias Ah, no A mí no También me la bajan las vueltas Yo tenía ganas de venir Me pareció copado Así que acá estamos Muy bien Hablabas recién de las Reinis El otro día Yo estoy empezando ahí en Olga En Sestania La Nona Los miércoles Con Yayo Fran Gómez Y Caro Pardíaco El otro día Ayude a que Caro Pardíaco Apode a sus fanáticas Las Pardíacas Las Pardíacas Me encanta Sí Y se me ocurría Que estaría bueno Que se crucen En algún momento Yo creo que sería un crossover Increíble Increíble Me gustaría ver a Sofi Gómez con Caro Pardíaco Estaría bueno Me encantaría Y el saludo Es hola Pardíacas No sé si dice hola Pardíacas Pero lo pude empezar a emplear Es bueno Es una crack total Me cae muy bien La amamos La amamos Vamos a ver el amor Pero no del amor De este muchacho Y todo esto que acabas de contar Sino de la infancia Del primer amor Me gusta saber el primer amor De mi primer amor De los invitados El primer amor De dos formas Primero platónicamente Si había alguien de la tele O un maestro O una maestra O lo que fuera Alguien que era imposible Que te gustaba De una publicidad De un dibujito De lo que sea Bien Y después La primera vez Que alguien Te hizo Que conocías Te hizo hacer Mariposas en la panza Mi primer amor Ficticio Yo estaba muy enamorada De Harry Potter Bien Estaba enamorada De Harry Potter Ah no Miento El Power Ranger rojo El Power Ranger rojo Pero Sin el casco O el Power Ranger Con sus dos versiones No Con el traje Con el casco Con el traje Si El Power Ranger rojo Primer amor Segundo Harry Potter Estaba como ahí La disputa Un buen trío Es un buen trío Eso fue Yo estaba obsesionada O sea Los veía todo el tiempo Todas las películas Harry El Power Ranger Todo Así que esos fueron mis dos Amores platónicos Igual yo te digo No soy de obsesionarme mucho Con Así gente Que no Que no Como que no Es que veo a alguien en la tele Y me enamoro Y digo Me lo quiero cruzar Y quiero Cero No Pero bueno De chica me pasó con ellos Y el primer amor De así De la vida Tuve uno Con el que Que a mí me gustaba mucho De chiquita Un chico En el colegio Me gustaba Pero yo estaba enamorada 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 Y a mí Cuando en mis primeros años De primaria Me hacían bullying No es que me hacían bullying Pero viste Que yo era muy tímida Y como que Nada Que se yo No sé El chico Pero esta personalidad Porque vos sos Tal vez Es una personalidad fuerte Ahora Pero de chiquita no De chiquita Era muy tímida No hablaba Entonces como que Un poquito se reían de mí Que se yo Y a mí me gustaba mucho Un chico Y ese chico Cero No me quería para nada Pero después de unos años Se dio vuelta a la tortilla Y me empezó a dar bola Y creo que fue mi primer amor ¿Eso a qué edad? Y me gustaba Ya desde los 7 años ¿Y te dio bola a los? Me dio bola a los 12 ¿Fue tu primer chape? Fue mi primer chape Y anduvimos ahí En un ida y vuelta Hasta los 18 Ah, un montón ¿Puedo decir el primer nombre? Franco Franco Le mando un saludo a Franco Nunca más No subiste más nada De la vida de Franco Sí, después Nos volvimos a reencontrar Después de que Cuando yo corté con este El del auto Con este chabón Cuando corté con él Nos volvimos a reencontrar En un boliche Nos vimos también Como por 2, 3 meses Ah, vos lo relajaste Yo ya siendo conocida Y eso Y después Nos dejamos de ver O sea, estuvo con Sofi Y con la Reini Estuvo con Sofi Y estuvo con la Reini Sí, sí, sí Y me conoce mucho Sabe muchas cosas Hay mucha confianza Pero bueno, ya está Cerrado Cerrado Sí, sí, sí Perfecto Y muy bien La siguiente pregunta Es la primera vez Que te rompieron el corazón La primera vez Que me rompieron el corazón Fue mi primer novio A los 15 años Facundo se llamaba Nada, estuvimos Éramos muy chicos Pero estuvimos creo que Un año y medio Cuando nos separamos Nos separamos porque Viste que cuando sos chiquito No casabas mucho De las relaciones Y es como que Celos Y que cada uno Quiere hacer la suya Viste Y cuando le pregunté Bueno, pero decime Cuánto me querés Me dijo 5 Le dije Cuánto me querés De 1 al 10 5 Mentira Qué clase de novio Puede pensar Que es una buena respuesta 5 5 Ni siquiera un 7 No me aprobó De 1 al 10 Cuánto me querés 5 Eso para mí Fue lapidario Para, para, para ¿Cómo sigue? ¿Vos qué le dijiste? No, yo me puse a llorar Me puse fatal Igual fue todo por chat Eso no fue personalmente Y bueno Te llevó el número El 5 El 5 me llegó Sí Y bueno, nada Él fue la primera persona Y me rompió el corazón Y me rompió el corazón O sea, al ver Que tú rompió el corazón Fue ese número El 5 Y yo, imagínate Tengo un tema Con ese número ahora ¿Sí? No lo quiero ni ver No lo querés ni ver No Perfecto, me encanta Traumas Muy bien Vamos con la siguiente Que la hacemos a todos Me da un poco más de vergüenzita Es la Poder responder o no La primera es sexual Ay, creo que sí La puedo contestar Pero es media Bueno ¿Qué querés que te cuente? No sé cómo responder Esa pregunta yo 5 No, no mentira Fue con mi primer novio Pero yo era bastante chica Bueno, 15 Está bien, ¿no? Yo estuve más grande Pero sí Acá nos han dicho Un montón de vergüenzas La verdad No te juzgamos Ay, bueno No, no es porque me juzguen Pero bueno Era muy chica No fue una buena experiencia Eso En general yo pregunto Porque en general Son historias más o menos Graciosas o tristes No Claro Es una de dos No, ninguna O sea Fue una experiencia Muy breve Y poco satisfactoria Y viste que en ese momento Muy breve por él Breve Muy breve Sí, tres segundos Es más Te digo que no sé Si seguí virgen después de eso Claro Como no contó para vos No contó Pero Fue tan breve que no sucedió Sí, te juro que Ya ni me acuerdo Cómo fue Pero bueno, sí A los 15 Con mi primer novio Lo planearon Tipo, che Porque había que conseguir lugar Había toda una movida Y yo ya me estaba empezando A quedar a dormir De vez en cuando Porque yo tengo unos padres Muy liberales Mis viejos entonces Nunca tenían mucho problema Con que yo haga la mía Que yo vaya a dormir Que salga a bailar Que todo eso Entonces yo me estaba empezando A quedar a dormir En lo de mi novio Y me acuerdo que Cumplí 15 años Y fue como Ay, fue como el regalo Ay, esto es un horror, chicos Me va a decir la fiestita Pero me va a decir muy fuerte Un horror Y encima que la pasé fatal Fue el peor regalo Fue el peor regalo Que me hicieron en la vida Fue ese Qué asco Sí, bueno Esa fue mi primera vez No es que de verdad fue fatal Pero bueno, viste Después va mejorando Claro Porque éramos los dos inexpertos Ah, ok ¿Era también la primera vez de él? Claro, imagínate No, un desastre Un desastre Un desastre Total Un desastre Sí, esa fue Muy bien Yo conté acá mil veces Que es mi primera vez Ni bien Va a ser fuerte La metí Sí Y la chica gritó Se pinchó, se pinchó Mi ex No, era mi novia también Agustina, le mando un beso Sabe que cuento esta historia Todo el tiempo Agustina Te quiero Te quiero Y gritó Se pinchó, se pinchó Y dije No La voy a dejar embarazada Si yo no había terminado No sé por qué pensé eso Ay, claro Y fuimos a inflarlo Y no salía nada Y no Y yo pensé que seguíamos después Y yo ya está Y quedó Y esa fue Pinchó Pinchó Pinchó, claro Tal cual No pensé, pero pinchó La situación Bueno, las primeras veces No suelen ser Bueno, respondí a todas Me gusta Está muy bien La bancaste Ah, sí Pero yo no tengo problema Con esas cosas Me encanta Vamos a ir a una sección Que me gusta mucho Que es la que vos Te da un poquito de miedito Creo O no Explícame esto Ay, a ver Vamos a dar Odio dar explicaciones Vos me pareces también La sección es sobre dar explicaciones Vos odias dar explicaciones Y vas a tener que dar un montón A ver Vamos a ver Que es explicar cada uno De estos Nada, de lo que aparezca aquí De material audiovisual ¿Te parece? Vamos a verlo Estaba saliendo con este chico Ya estábamos de confianza igual Y nada Una vuelta yo fui a la casa Y como que me empecé a sentir mal Y me desmayé Yo creo que le digo Che, escucha Me metió a ir al hospital Porque me estoy sintiendo mal Vamos al hospital Y me llaman Me atiende un médico Me hace un estudio Me revisa ¿Qué sé yo? Yo estaba con él Al lado Y el médico me dice Lo que tenés Básicamente Son muchos veces acumulados Ay, sí ¿Cómo? Para empezar de cero No entendí un carajo Bueno, la cosa fue así Yo te voy a contar, Grego Porque esto fue fatal La pasé vergüenza Yo estaba con un chico Con el que estábamos saliendo Yo me empecé a sentir muy mal Y me desmayé O sea, me desmayé No es que me sentía mal Yo no soy exagerada con esas cosas Me tiré al piso Porque yo sentía que como que No veía, ¿entendés? Era un desmayo No, fue un desmayo Te desmayaste Te tiraste al piso No, fue un desmayo Bueno, me tiré Si yo me tiro al piso ahora No es un desmayo Porque yo lo defina de esa manera Bueno, no, no Pero yo empecé a sentir Que perdía el conocimiento Y la estabilidad Y que me tenía que tirar al piso Entonces yo me tiré al piso Él pensaba, claro La piba se me está muriendo acá Yo dije Por favor, vayamos al médico Acompañame Porque de verdad me estoy sintiendo muy mal Si, tengo un dengue Y me está por picando Sí, sí, lo estoy viendo La concha de mi madre Estoy re paranoico Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí No No Qué malo soy Ay, está ahí Estoy a punto Estoy a punto de desmayarme La idea, Sophie Claro Bueno, parás Está por ahí Es dengue seguro Sí, yo lo estaba viendo Y no planeás salvarme la vida Bueno, viste Uno se queda callada Está bien Ya se fue ¿Qué te estaba diciendo? Me olvidé Ah, bueno Estaba salvo del desmayo Estaba Yo me desmayé Me tiré al piso todo Sí Pero yo te juro que sentía Que me desvanecía Le pedí por favor Que me lleve al médico Fuimos al médico Y cuando le dije Acompañame Entra conmigo Entró conmigo Vos, tipo Esto es algo Esto puede ser algo grave Yo dije Tipo apendicitis No sé Yo plasé Que tipo Internación Y el chabón Me hace ahí Un coso Un tacto No me acuerdo Si me había mandado A hacer un estudio No, creo que me hizo así Me dijo Bueno, vos lo que tenés Son gases acumulados Y adelante del chabón Y yo le dije Tipo Vos me estás diciendo Que yo me desmayé Por un pedo Claro Que me tengo que tirar Y claro Porque yo Viste que cuando estás saliendo Con alguien No te animás a rajar Tu pedo Bueno Se guardaste tanto En tantas horas El pedo Que casi te desmayé Y por eso te digo Yo no sé cómo serás vos Pero ojo Que no te pase Porque viste que cuando te No, yo no me tiro un pedo Yo aparte que no duro Mucho tiempo con la gente Estoy poco Eso quedó rato Pero no importa Estoy Viste los primeros días No da No da Ahí está el hijo de puta ¿Lo agarré? Creo que sí No sé Pero desapareció Bueno, entonces fue esa la situación Me tenía Y te dijo Y la solución fue Ir al baño O sea Me tenía que tirar pedos No es que tenía que ir al baño Y los tenía ahí Y yo claro Me los estaba conteniendo Pero cuando él te lo dice Te pareció Tipo ¿Se entiende mi pregunta? ¿Tenía sentido? O vos no decías Yo no tengo a la tierra de un pedo O sí Es que lo que me parece Es que yo me los venía aguantando Hace tanto Que en ese momento Ya no los sentía Claro Ya era un problema Claro Era un problema Gases acumulados Gases acumulados El diagnóstico El diagnóstico De un desmayo ¿Dónde? Yo estaba Vergüenza Vergüenza Pero bueno ¿Esto se lo tomó bien? Si no es un talado Sí, después nos reímos Obvio Obvio, sí Sí, sí, sí Muy bien Vamos con el siguiente Dale Buen domingo para todos Especialmente para mí Que fui al mercado de San Telmo Me probé una peluca Para hacer una gracia en historias Y me contagió piojos Sí, eso me pasó hace poquito encima Fui al mercado de San Telmo A hacer contenido A grabar Bueno, hacer contenido Como caro perdiaco Fui al mercado de San Telmo A grabar un blog del día Igual sí A grabar un blog del día Y pasé como por muchos puestitos Y qué sé yo En un puestito vendían muchas cosas Ropa vintage Qué sé yo qué Y vendían peluquitas Y yo me probé una Lo grabé todo Me probé una peluquita Que era un peluquín Como de mi ley Y me lo puse así Todo Qué sé yo Ay, siento que me quiero tirar Un eructo Qué vergüenza No, me gustó porque si no Así le desmayase, ¿no? Es otro tipo de gas, claro No acumulemos gases No acumulemos gases Por favor Bueno, nada Me probé la peluca Todo, lo grabé Qué sé yo, qué sé yo Y a la noche me empezó a picar Me empezó a picar todo Todo, todo, todo En realidad no sé si es que Fueron piojos Pero algo me dio Una reacción alérgica Me dio la peluquita No, capaz que sí Aparte ustedes Porque después no me encontré Ningún piojo Pero sí me agarró Mucha alergia por la peluquita Fue otra cosa Capaz que sarna o algo así Capaz que sarna Puede ser cualquier cosa Sí, algo Yo nunca me fui a chequear Así que lo que sea No, se te fue con los días Se me fue con los días Y con el lavado Perfecto Muy bien Vamos con otro más Dale ¿Qué es eso? Ese es mi tatuaje Que tengo en el cuello Que me lo estoy borrando Porque yo tengo una navaja En el cuello ¿Una navaja? Claro ¿Qué es esto? ¿Esto es la sub-21? Bueno, ves que cuando yo empiezo A contar cosas de mí Es como que es raro A ver, acá tengo las alas O la navaja No, es una navaja con una flor arriba Puede ser Sí, exactamente Está medio despil Está haciendo tratamiento Porque yo me Una sesión sola me hice Y ya me borraron toda la navaja Increíble Bueno, pero dejé de ir Porque colgué Colgaste Sí, me hice una sola sesión Tendrían que haber sido como nueve Pero colgué Tengo que volver a pedir turno Me da un poco de paja Le das bola a las cuestiones estéticas Me estabas unirando a mí Antes del programa Pero yo tengo una navaja en el cuello Vos me estabas diciendo Que te sacas las ojeras Yo te dije que no le hablemos en vivo A esa parte Sí, sí Sí, subí una foto La pueden ir a comentar Está en mi Instagram Está con la Reini Y me preguntó ¿Qué estás haciendo? Y la comenté Sí, estábamos hablando Y lo primero que me dice él es Bancame que me estoy retocando Las ojeras De ir a fotos Le dije Ah, ¿te tuneás las fotos? Me dijo Sí, sí, sí Me broncea un poquito Se broncea Y si estoy sonriendo Se hace el contorno mandibular Mentira Se hace todo Se tunea todas las fotos Yo te escuché a vos decir en nota Que te hiciste la carita entera Y bueno, pero porque yo te digo Hay que decir la verdad Mientras lo blanquees Pero no es tanto Porque vos te pegás O sea, no te pegás Pero en el afán de Genera impacto Yo me pego de más Eso Yo me pego de más Pero yo escuché lo que dijiste Y es mucho menos que un montón de gente Que no dice nada Obvio Vos dijiste la nariz Que te quedó divina Sí Te habrás puesto hidronónico acá Un poquito acá Cuando se acababa con la mandíbula Sí ¿Cómo sabés? Sí, por eso, sí Cuando te blanqueaste los dientes O algo así Te pusiste carillas Sí Te pusiste carillas también Sí, sí Demasiado el tema, ¿no? Pero yo me di cuenta Que Grego es muy estético, chicos O sea, sabe mucho Vos posta Te podés hacer un canal de beauty Sí Si te explico por qué lo sé No quedo bien parado Ok, ok Pero yo te digo que sabés demasiado Me choqueó porque dije Guau, es más Reini Que la mismísima Reini La mismísima Reini Grego es una Reini, chicos Se los juro Porque acá los que lo siguen No lo deben ni pensar Pero Grego es muy Reini No, no soy tan Reini Es muy estético Yo no tengo nada Tengo ahora los que Me puse los cositos de esto Tengo ahora Eso nada más Lo que es smiling En serio No me hice nada yo Nada, nada Una vez me poné la nariz Porque me la rompieron jugando el básquet Y ahora me la quiero volver a hacer Porque me la rompieron Igual cuidado Porque no te podés tocar mucho la nariz Pero no me toqués mucho la nariz No, no, ya sé Pero digo Cuando te haces más de una intervención No, pero en mi caso no fue la No fue esto ¿Cómo se llama esto? El tabique El tabique Sino que una vez de este lado Jugando el básquet Eso es lo que dicen todos Los que se quieren hacer un retoque estético de la nariz Te dicen que fue por un Tuvieron una lesión jugando al fútbol Y que se la tienen Y después aparecen con la nariz así Me da muchísima bronca Porque cuando me lo hice a la cirugía Todos los pelotudos en Instagram Me ponían esto que me estás diciendo vos Y yo voy a decir algo Me voy a mandar a parte No consigo tener muchas cosas muy lindas Pero mi nariz siempre fue linda Es lo único que tengo Entonces como que no me da Que me digan Te estás hecha donde es Porque no estás hecha Vos estás enojada Porque te saqué la ficha de todo Lo que hiciste Es de todo Todo dijiste Todo Sí, me hice todo Falto el dialurónico en los labios Que es como el base El dialurónico es el starter pack El starter pack Arranco por ahí Y alurónico en pestañas Starter pack Y pestañas Igual Nada Igual dialú que voy a cancelar Yo me pego de más Porque a mí me parece Sí, eso iba a decir Cuando te pegas de más Son de lindas vos Y ya está Cuando te pegas de más Te atajas un poco también De que lo que te va a decir el otro Viste, mejor pegarse de más Sí, pero no está bueno igual Porque si no uno Mirá, ahí está Se terminó el vaso Un aplauso para la Reini Se terminó el primer vaso Ay, me siento re mal Levantando el vaso Igual, paren ¿Cómo puedo? Natalia es la mejor productora del país Le hablás con respeto Y les pedís las cosas bien Porque si no, todo mal Mira, la Reini es una Yo no quiero meter polémicas Ni nada Pero hoy A Nati A Sofi Stephanie Demner Les mandó unos regalos Te cuento con un dato Muy bien Bien o no? Muy bien Está perfecto Una divina Sí Divina Yo también les voy a traer Chicas ¿Sí? Les voy a traer Yo quise generar eso Chicas Muy bien Perfecto Les voy a traer todo lo que me pidan Porque yo soy su favorita Ok No, mentira Sofi Si tenés que elegir entre las dos Esa se va a concluir Ay, es verdad Tuvimos un momento de conexión ahí Porque nos pusimos a hablar de signos Y de cosas Y somos bastante parecidas Y vas a hacer un disclaimer Me estuvieron volviendo toda la semana De que yo te iba a tirar palos Que iba a intentar algo Contigo Y primero No es mi estilo Y Bueno Y segundo Estás en pareja Chicos Y básicamente Lo segundo Básicamente lo segundo Si no estés en pareja Saldrías conmigo Yo creo que no ¿Por qué no? No No te preocupes Lo tomo así ¿Está muy firme tu relación de ahora? Está muy firme en mi relación de ahora Estamos muy bien ¿Viste que uno cuando estás en pareja No lo diría en cámara Pero sabes cuando la cosa está? Oh, eh, oh Pero vos no estás con nadie Yo estoy, no Te estaba esperando Tardaste Nunca entendí cuando estaba soltera Vi un solo clip de Ferbo Que te tiró un poco de onda Me puse celoso Y quedó ahí Y quedó ahí No, con Ferbo no ¿No salieron al final? No, nunca salimos al final Creo que se enojó un poco Ah, lo olvidaste como en vivo Y se lo creyó un poco Puede ser que haya pasado algo así Vos sabés que acá Cuando vino la China Jodimos tipo todo el programa Y vos después dijiste Listo, salgo de acá Claro, y te miró el programa Y dijiste Che, hacemos algo Y me miró como estás loco Te miró así con asco Y se fue, claro Esos pelos Soy la China Sol es pelotudo Se escupió y se fue Y se fue No, bueno, sí Manu con la madre Y con el grego Yo no tenía cara de grego Dos segundos después Está muy firme en esta situación No, además ahora Estoy generando contenido Estás generando contenido Obvio Chicos Pero saldrías conmigo No, porque no estoy muy hetero yo Bueno, ahí ya no Eso ya no puedes Ahí ya no tenés nada que hacer No, no tengo nada que hacer Estoy de novia No estoy muy hetero Pero yo creo que una cita De nosotros dos Podría ser muy divertida Por ejemplo Eso seguro Aparte después para Yo lo que voy a hacer Yo cuento todo Bueno, vos también Yo también Para contarlo después Para contar después Che, y te quemo En todas las redes sociales No se le paró Lo que sea Todo Pero tendría que ser De verdad Si no, es mentira Así que sí Yo te deseo lo mejor Con tu pareja En serio Que casi te iba a preguntar El nombre Pero no se sabe No lo decimos No lo decimos No, no lo decimos No, no quiero Acá no buscamos primicias Fue la joda No es un programa Que busquen En serio Bueno, muy bien Lo decías No me jodía tampoco Pero si llega a pasar algo Que ojalá que no Lo hacemos para nivel Tipo contenido Dale Me copa Get ready with me Para salir Me encanta Me parece un buen video Buenísimo Bueno, lo intenté Gente, no salió Podía fallar Podía fallar Ojo en el siguiente Sofía La reina Habla sin filtro Sexualidad Mi primer orgasmo Fue hace poco Y con una mujer Me estás jodiendo Como para no pasarte de bando Claro Pero completamente Que manda de pelotudo Todo lo que sucedieron antes Me quedaron la vida a mí Claro Y si ahora entendí todo Te juro Da igual pará Porque vaya el tipo Todo tipo de broma También puede ser Puede ser que hayan apretado más los botones Es una chance Y la otra es que simplemente Simplemente no me gustaban tanto Claro Y es válido Sí, yo creo que va por ahí ¿Te parece que va por ahí? Yo creo que va por ahí Porque antes de estar mano a mano con una mujer Tuve mis experiencias Es decir, yo tengo una larga lista Tengo una larga lista ¿Te bajaste un montón de muñecos? Me bajé un montón de muñecos Sí, yo de chica era bastante terrible Ay, el otro día me pasó algo horrible Les voy a contar Yo de chico también ¿Vos de chico también? ¿Te bajaste un montón de muñecos? No También podría ser ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tal cual Pero no, no Me refería a que antes era terrible Estar con muchas mujeres a la llamada Bueno, ahí está Y me pasó hace poco algo Que me hizo sentir muy mal Que fue que Una chica me mandó un mensaje Ay, estaba en Estaba con mis amigos Hablando Viendo tus historias Y le dije Ay, ella es mi influencer favorita Y anda por acá Que no sé qué Que no sé qué Y le dijeron A ver quién es, quién es Y le mostró mi perfil Y ¿sabés lo que? Le dije Ay, a esa yo me la volteé Le dije El amigo Ay, yo a esa me la volteé Y mi amigo también No sé qué Ay, un horror Como que habían varios Como que habían varios Sí, puede ser Yo ni me acuerdo Yo fui terrible de chica Bueno, pará Pero a qué iba todo esto A que mi primer orgasmo Lo tuve con una mujer Con una mujer 100% real ¿Esa nota hace cuánto Después dice hace dos meses? Pero no sé cuánto la nota No, la nota debe ser De hace dos meses El hecho es de hace Un año y medio Un año y medio Perfecto Pará Y habías Como que lo tuviste En uno de los primeros ¿Se entiende la pregunta? Como empezaste a estar con mujeres O se dio con una ¿Se entiende? Sí, sí, sí Fue cuando arranqué Yo sé todas estas preguntas Sin que parezca Elo Podcast Ah, viste Es re difícil A mí me pasa lo mismo Sí, retratando Pero también es Realmente es interesante Y aparte soy un toque pajero Entonces es como Funcionar todo Sin que se note tanto No sé cómo contestarlo Yo tampoco Sin parecer la invitada Elo Podcast Grelo Podcast Podría ser eso Grelo Podcast Bueno, bueno Te cuento Claro No, no Pero pará Estás apuntando Bueno, paren Para la Sí, bueno Para las personas Que están descubriendo Su sexualidad Permítanse experimentar Eso, ahí se iba Gracias, gracias Permítanse experimentar Para mí es la clave de todo Yo arranqué Sí, hace poco Capaz Me permití Encarar una relación Con una mujer Capaz antes era algo Que No sé Si es que Como que no me lo permitía Viste Pensaba como que no Tenía Como que me atraían un montón Capaz que Me gustaba una Una chica Me gustaba una amiga O me hablaba Me tiraba onda Pero nunca me animaba A dar ese paso De decir Bueno, tengo una cita Con una mina Y me animé Hace relativamente poco Ah, eso iba Fue poco Sí Sí Y bueno Nada Empecé a experimentar Mis sexualidades De otro lado Que capaz antes te digo Me pasaba esto Como que yo estaba con uno Estaba con otro Salía a bailar Y hacía barbaridades Sin decir No sé ¿Por qué estoy diciendo Barbaridades? No, no estoy diciendo Barbaridades O sea, estás como Otra vez Te dije A otra vez Mañana me levanto Y soy otra vez Una pervertida No, no Vos me pediste Que no le hago pornografía Después si vos querés contar Que te bajaste a todo Rabo Mejía Es tema tuyo ¿Por qué lo digo? Yo no te lo pregunté eso ¿Cuál es mi necesidad? Esa es la bruta Que tengo yo De no haberte conocido En esa época No te das ni idea Yo te he olvidado Pará Sí, pero habría sido Una vez y nada más Ah, erás Tachavas Yo tachava Tachava y al next Thank you next Ariana Grande Thank you next Ariana Grande Y chau Es que yo soy un fuckboy Sos un fuckboy Bueno, banco Soy un fuckboy Pero bueno, nada Me pasó que cambié ahora Ahora soy otra mujer No, fuera joda igual Porque seguramente Ahora pinjo decencia Pero parate No es fingir decencia Vamos a entenderlo Desde un lado Mucho más profundo Si había algo De la disconformidad Y de la no satisfacción Claro, tal cual ¿Por qué carajo Irías a arrepentir algo Que no la pasé tan bien? Bueno, tal cual Y buscaste un montón Buscaste, exploraste Busqué, busqué Y me di cuenta Que tenía que ir Para el otro lado Era, era Me tenía que cambiar De bando Me cambié de bando Y bueno, ahí Se me abrió Un mundo Viste en la sociedad La nieve Cuando caminan Para un lado Y no iban a contar nada Y era para el otro Bueno, ahí estaba Nando Parrado En un momento Dijo Canesa Dijo para allá Y ahí llegaste Exacto Así que Y ahora estás bien Estás contenta No te da ganas De estar bien con tu pareja No es casualidad No es casualidad Ni en pedo Estoy muy bien Estoy muy enamorada Y yo fuera de juego Que lo evalúo Porque también me pasa Que yo Y no me hallo capaz Es que para mí Hay que sacarse Todos los prejuicios De encima Es una sociedad Muy heteronormativa Y para los hombres Cien veces más Y para los hombres Cien veces más Es peor Vos vas Y le contás a una amiga O a un amigo Ayer fui a Brecht Y me fui por ahí Y pintó Y me cogió una mina Y te dicen todo bien Yo le decía a mis amigos Che, ayer petió un chabón Y olvídate Como Viste Pero yo creo que hay un tema Como que Sí, sí, pasa eso Y como que la bisexualidad De nombres Como que tampoco está muy vista Viste Y o sea Yo creo que es una cuestión generacional Yo tengo 32 Veo, hablo con pies de 20 años Y nada que ver Nada que ver Sí, bueno, está cambiando Nos estamos amoldando a todos Muy bien Perfecto Vamos con uno más ¿Te parece? Dale Me estás jodiendo Me encantó Te mandan un puestito Y vos decís El Chivín José Luis El Chapolín Claro, porque ese es Lizardo Mi amigo Sí Lizardo Ponce Lizardo Ponce ¿Qué? Lizardo como que era un amigo Lizardo Ponce ¿Qué otro amigo va a ser? Claro Lizardo Ponce El amigo de la gente El amigo de la gente Claro Él me preguntó Me dijo Hola amiga ¿Cómo estás? Yo sé que vos sabés De muchos restaurantes Pero también sabés De puestitos de la Costanera Recomendame Y yo le tiré José Luis Me estás jodiendo Top 3 Top 3 Quiero saber Vamos al plano de vuelta Al plano Y los buenos puestitos Que son mejores los de Puerto Madero Que los de Costanera Los del lado de Puerto Madero Ah, los que están Sí Nunca paré ahí Sí, tenés el Chapulín José Luis Que son ricos Porque viste que muchas veces Te comes el ensarte Le das un puestito Y te dan tipo algo La gente va mucho Bah, yo lo de manija Lo que iba a decir La gente debe ir de día Pero va más Yo siento que va más Yo también, sí Post boliche No, bueno Pero es un plan de domingo también También Pero bueno Pero sí Sí, sí, sí Yo las veces que fui También fui mucho de after Claro Post boliche ¿Te gusta la vida nocturna? ¿Salís bastante o no tanto? Y viste que yo te conté Porque laburaste Como laburé mucho Metía en la noche Y salía de todos los días Tipo jueves, viernes, sábado He llegado a salir Domingo, lunes, martes Todos los días Como que ahora estoy un poco cansada Entonces no salgo tanto Pero cuando salgo Me desconozco Ah, le metés Le meto La paso muy bien Cuando salgo a bailar ¿Has la tarde? ¿No te vas primera? No sé si tanto por el horario Porque yo creo que a las 6 de la mañana Corto siempre Ya está O sea, yo no soy una persona Para el after Manija, ok, perfecto No, cero Pero la paso bien Me cabio, me cago de risa A mí cuando salgo a bailar Me gusta pasar vergüenza Bien, papilonera Me encanta Soy muy papilonera ¿Y con tu novia salen? Sí En realidad ahora Estamos más tranqui Pero hemos salido Hemos salido bastante La pasamos increíble Nos cagamos de risa ¿Cuánto va la relación Y cómo se conocieron? Vamos, 5 meses Es reciente Nos conocimos a través de una amiga ¿Es tu primera relación Con una piba? Es mi relación seria Tipo novia Sí Sí, sí, sí Nada, nos conocimos A través de una amiga Que se fue a vivir a Hawái Tengo una amiga que se fue a vivir a Hawái Hizo una despedida Y en esa despedida Nos invitó a todas sus amigas Que éramos como de diferentes partes de todo Entonces nos conocimos ahí Jugamos al beer pong Sí Juntas Nos enamoramos Qué tierno Pará, ¿y vos? ¿Ella sabía quién eras vos? No En ese momento O sea, capaz que me tenía como la reina ahí Pero no me consumía ni en pedo Claro Y cero Es un poquito mejor, ¿no? Porque si es muy chululo Es muy difícil Yo siento que sí, sí Como que capaz que alguien que te ve todo Viste, es como que es más complicado Nunca me pasó igual ¿Y qué le viste? ¿Qué notas de distinto? Todavía tus novios fueron chabones Y ahora son a píos No, todo Es otro vínculo Otra confianza Otra atracción la que siento Es completamente diferente La paso muy bien Hay mucha confianza Nos cagamos de risa Me siento yo cuando estoy con ella Como que no tengo que esforzar mucho nada Es todo muy genuino Espectacular, muy bien Vamos con otro más No, yo soy muy bizarra Yo soy de Ramos de toda la vida Ramos Mejía Amo Ramos Y bueno, mi viejo labura en Tiene negocios gastronómicos en Ramos y en San Justo Y durante mucho tiempo yo trabajé para él en sus negocios Haciendo tipo X comodín Soy caro, perdía comodín Fui platos, fui moza, hacía delivery Y una vuelta me cagué a palos con un linchera Luego parece joda Yo te estaba por preguntar Que me divertía que me cuentes alguna anécdota Que dijiste vos jodiendo Le voy a poner entre comillas antes que me cancelen De tu época más rocha, digamos Un poquito más de calle Ah, igual esa no sé si era mi época más rocha Bueno, contame esta y después contame alguna de esas Bueno, me cagué a palos con un linchera Suena muy feo Sí, sí Tengo miedo de que me cancelen, chicos Sí, sí, yo voy a pedir que sigas contando esto Una persona en situación de calle Porque yo estaba Ay, es caro a morir, muy bien Yo trabajaba en San Justo Y estaba haciendo delivery Y había una que estaba mal O sea, viste que estaba mal de la cabeza Estaba loca Entonces pasaba caminando y agredía a la gente Y bueno, nada, una vuelta yo estaba con un plato de pastas Porque lo estaba llevando ahí a la defensoría Bueno, cuestión, tenía que caminar tres cuadras Con una bandeja y un plato de pastas Haciendo una entrega, perfecto, sí Yo estaba así Y pasó esta Era una señora que estaba chiflada Que iba golpeando a la gente que pasaba por su camino Entonces justo pasó yo así Me pega acá abajo del coso Y el plato vuela Y yo las amarré un poco Las agarré de los pelos ¿Se agarró de los pelos? Las agarré porque me tiró todo el plato Sí, yo un banco Las agarré un poco así Nos amarréamos ahí Un ida y vuelta Y bueno, se terminó Yo después me puse a llorar Porque fue una situación fuerte Sí, re fea, obvio Fue una situación fuerte ¿Y que esperaba los ñoquis? ¿Qué onda? Que esperaba los ñoquis Tuve que volver Contarle a mi papá Me volvió a armar el plato Y lo volví a llevar toda llorando No, pobrecita Fue una humillación total Imagínate andar así Con un plato de pasta Y que pase alguien Y te pegue Y salga volando Y te manche Y tú Yo las casé los pelos Pero no lo hagan No a la violencia, chicos No, aparte es peligroso Se podría haber puesto Es peligroso Me podrían haber Sí, pero bueno ¿Me boteaste el final de esa frase? Sí Me boteo out of context Claro No a la violencia No a la violencia, chicos Sí Es muy bien Sí, me pasó eso Porque ven es lo que digo Yo tengo muchas anécdotas Dicen que te dice Manu Don Amari Que tenés que estar en Párense de manos Yo estuve peleando En mi pasado boxeé Ah, bueno Pero yo te voy a contar Otra historia, entonces ¿Sabés lo que me pasó también? De chica Yo salía mucho Bueno, acá creo que viene Un poco más mi época rocha Yo salía mucho a Se ríe este boludo Yo salía mucho a Pinar A Vinicius ¿Ubicas? Sí, sí Yo los veía tipo En los programas esos de América Ah, bueno, ahí está Tipo en Polines en Acción Yo ahí conocí Sobreche, digamos Ahí está Fue un niño Claro Porque vos eras uno De Recoleta sin calle Yo soy como un Reini Un Reini al revés Al revés Yo tipo cuando me hice conocido Me hice más el popo Hice un camino inverso Exactamente el inverso Hiciste el camino inverso Bueno, yo salía mucho a opinar A Gaona A Vinicius Qué sé yo Y una vuelta Había una chica Había una chica Que me quería cagar A trompadas A ver Yo lo que estoy diciendo Está muy mal Y no quiero hacer apología No, no Basta, relajá No quiero hacer apología No, pero después mañana Me levanto cancelada Se me caen todas las marcas ¿Viste? No No quiero hacer apología A la violencia Pero hace unos años atrás Era muy común salir a bailar Y que te caguen a trompadas Aunque sean los lugares Que yo frecuentaba Sí, estoy de acuerdo Ahora no Y es horrible Y está mal Bueno Sí, lamentablemente Sigue pasando Yo creo que el caso de De Fernando De Fernando Cambió todo Sí, lamentablemente Siguen habiendo Pero todo hecho Hubo un caso muy similar Pero bajó bastante Habiendo dicho eso La gente no biche Se ha peleado No puede ser que ahora No podamos contar una anécdota Se ha peleado Porque es apología Sí Vamos a la anécdota La anécdota fue que básicamente Yo salía a bailar Y me agarraba un pibe Que era el ex de una mina De ahí De las que salían a bailar Para paréntesis Ahora volvemos ¿Eras medio bicho con esas cosas vos? No, no, no Cero, cero, cero Yo no era el novio Era el ex Pero tenían un vínculo Viste que los ex Que se siguen hablando Se siguen viendo Y seguían teniendo algo Bueno, cuestión Que esa pida siempre que me veía Me quería cagar a trompada Pues yo me agarraba al exnovio Entonces, nada Me quería cagar a piñas Me quería cagar a piñas Siempre que me veía Me agarraba de los pelos Me rajuneaba Yo volvía a mi casa fatal Y una vuelta dije Ya fue La voy a enfrentar Y empecé a entrenar Fui a un club de pelea en Ramos ¿Este se ríe? Ay, no, no ¿Cuántas vidas vivió? ¿Ves que te digo? Pero te fuiste a preparar Yo he tenido a alguien Que le quería pegar Pero ir a prepararte Porque yo dije Yo me la aguanto Yo me la aguanto Yo voy a dar la cara Y yo la voy a cagar a trompadas Dije Fui a Destroyer Fight Club En Avenida San Martín En Ramos Mejía No, no, saludos Y yo fui Entrené un mes No es tanto Bueno, pero escúchame Yo era todo una cosita Hice boxeo Me hacían saltar Yo en el primer entrenamiento Volví a mi casa con fiebre Y después tenía mi tío Que mi tío tenía En mi casa tenía La bolsa de kickboxing La bolsa de boxeo Que me daba como clases particulares Un entrenamiento tipo Heavy la locomotora Yo sentía que era Y dije La voy a cagar a trompadas Y cuando llegó el día Porque llegó el día Que yo volví a salir a bailar Y dije Me la voy a cruzar Es hoy Me cagó a piñas Me cagó a piñas No gané No gané Perdí No, no Vos te entrenás tu mes En Destroyer Fight Club En Avenida San Martín En Avenida San Martín En Avenida San Martín Hacías aparte El privadito Con el tío de la bolsa Te preparaste Y ese día aparte No saliste Como quien sale Que voy a levantar Yo salí diciendo Vos fuiste una pelea Con Eye of the Tiger Sonando de fondo Boludo Me cagaron a trompadas Volví llorando a mi casa otra vez Y bueno Después de eso Carta documento Pará Fuiste por las vías legales Fui por las vías legales Y las vías legales Funcionaron Porque la chica Después se arrepintió Llamó Toda preocupada Mi mamá Tipo Por favor Por favor Por favor Es lindo mensaje Entonces Capaz hay que ir por lo legal Vayan por lo legal Si tienen una persona Que los está molestando Vayan por lo legal No hagan las boludeces Que hice yo de chica Pará Yo necesito Porque lo pasaste muy por arriba Y dale no a la violencia Ya en ese segundo Ya me gustó un poco Bueno Pará Vos le dijiste eso Quiero el momento La pasaste por arriba El mejor momento de la anécdota Que es el enfrentamiento No Es que no Vos llegás al boliche La vas a buscar ¿Cómo será? Llegué al boliche Y dije Va a venir Y cuando venga Yo me voy a plantar Y me casó del cuello No me dio tiempo a defenderme Me casó del cuello Me puso contra la pared Y yo quedé así Porque encima La chica era gigante Me casó del cuello Y yo quedé inmovilizada Y me pegó un par de cachetazos Y qué voy a hacer Ya está humillada Ya está Yo tengo muchos amigos Que de que peleen Para ese mano Vamos a ver Y me dicen Grego Vos ahora No Yo me preparé Para pelear en un ring Con los guantes Vendándome las manos Es toda una movida Que no es lo mismo En un boliche En un boliche gana Robert Galati A mí en un boliche Me hubiera cagado Tompada chicos Porque es más grandote No aplica No es que aplica Tus conocimientos De un mes aparte No es que te preparaste una vida Chicos yo lo di todo Lo di todo Pero bueno Por eso Y nunca bajó Listo Es un buen entrenamiento Esa es que me gustó mucho O sea lo que descubrí De todo el aprendizaje Que me llevo Es que el entrenamiento Al boxeo Realmente está muy viola Sí está muy bueno Bueno puedes venir acá El PFC Donde vamos ahora Compranso y compañía ¿Ya en serio? Sí Ah yo quiero En serio Te juro Me reviví Y aparte Para que hagas contenido Está bueno Y requiero Y ahora no para defenderme Sino porque me parece Piola O sea me me copa No es que también te lo digo Está bien Está buenísimo No hace falta que te pegues No tal cual Eso ya basta No hacemos más Muy bien Vamos con uno más Son unos hijos de puta Me levanto Me voy del programa Esto me parece Una falta de respeto Mi plan Che Hago una pregunta Para volver un segundo ¿Quién hizo esto? No porque fuera de juego Le digo en serio Esto no estoy jodiendo No sé que tenemos invitados La semana que viene Se ve que se equivocaron Y pusieron otra persona No soy yo No No soy vos No sé La semana que viene No sé Será otra influencer A ver quién es Veamos la vuelta ¿Quién carajo es esa chica? Yo no sé quién será No es mucho mejor El mensaje Mi plan Ser feliz No perfecta No, 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 no Después cambió el plan Mi plan es ser perfecta No feliz Después ser perfecta Chicos Esto Ay tengo miedo De estar gritando acá Y estar gritándoles a todos No, no, tranquilo Hay gente que nos está escuchando Igual seguramente Estamos gritando Bueno, escuchen una cosa Tengo una defensa Y es que Eso es un Facebook fake La foto soy yo Pero el Facebook es un fake Ah, ok Pensé que te querías sacar De encima la foto No, la foto soy yo A los 13 años Aprox ¿Quién no quedó Estaba distinto A los 13 años? Te voy a bancar ¿Quién no ha estado distinto A los 13 años? Tal cual Vos Decirlo también Obvio Es que nadie Era parecido Ni hablar Si después hubo Si después hubo Si hubo Si hubo Si hubo Si hubo Cambio de identidad Cambio de género Muy bien No, soy yo Muy chiquita Pero la descripción Digamos Te inventan No soy yo Claro Alguien que puso eso Porque te digo Que a mi lo que más vergüenza Me da de eso No es tanto la foto Sino la descripción Es el pie de foto Porque yo jamás haría algo así Te cuidás mucho De lo Mira mucho Ponen que se parecía A este Figue chica Mirá No estoy volviendo Puede ser Puede ser Son dos chicas muy lindas ¿Por qué no? Sí Ni idea Se llaman bárbaro Y voy a decir algo Me perdí Me están tomando el pelo No Nadie te está tomando el pelo La rey mi botequera Dicen muy bien Vamos con Ah porque tengo Sí tengo una foto De una moto De la moto Bien ¿La vieron? Ahí está Bueno Esa soy yo Ah Y por eso es la nenita Y que no rompan las bolas Que tira Mucha ternura Mucha Bueno pero sabés lo que pasó Eso es Bueno a mí Una vuelta una seguidora Me dijo Mirá lo que encontré tuyo Tan rey ni no sos Ja 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 Que Pelotuda Que poco aesthetic Se ve que me Se había puesto a revisar Me hizo el carpetazo Vieron Se puso a revisar Pero si eso Eso es lo más malo Que tengo El carpetazo Además que me importa Y yo Es una ternura bárbara ¿Qué tiene malo? Y yo lo moneticé Agarré hice un video De un millón de views Mirá Porque me cagué de risa ¿Viste? Yo dije Me encontró Me hizo un contenidazo La piba esta ¿Laburó para vos? ¿Laburó para mí? Sí ¿Viste cuando te quieren decir algo de tu pasado? Como si a uno le avergonzara Obvio Butaqueando por Ramos ¿Podrán? Tal cual A mí me da mucho orgullo Yo creo que hay algo de tu personaje Cuando yo le contaba El otro día Bueno A Julián Sí Que tiene piola Que es Esto de que vos decís De la De la atravesar todos los mundos Y eso es para mí Lo que genera empatía Es Yo Que decía en Ramos Y me caía trompadas En Vinicius Ahí Vinicius Es el delantero del Real Madrid Y Voy Al Palacio Hugo Y me paga No sé Hermes Por decir algo Una marca top Por hacer su contenido Sí Tal cual Yo creo que eso Lo rico Justamente El palo que te quiso tirar La seguidora Es lo más lindo que vos tenés Fuera de joda Obvio Yo coincido Imaginate Qué embole de personas Yo sería Si no tuviese quizás Las experiencias que viví No Te voy a decir algo No solo sería Embole No estaría pasando Lo que está pasando No estaría pasando Lo que está pasando Tal cual Hay un montón de pías Que te siguen Que tuvieron la vida Del Palacio de Hugo De los cuatro años Que te siguen Que se sienten Y te fijas con vos Y esto no es un palo Y está bien igual Está bien y podés ser Una persona espectacular Pero no son vos Hay algo de lo piola Y lo pilla Que te dio todo ese recorrido Yo coincido Yo coincido mucho Yo no le estoy diciendo Todo esto para Puede ser Pero igual lo tomo Lo valoro Lo valoro La verdad que estuvo muy bien eso Estuvo muy bien Le dio Le dio Le dio Se tiró Imaginate Si vamos a comer solos Se tiró todo Hasta que no me digas Callate imbécil Yo voy con cosas lindas Muy bien A la chica de Ramos Le da orgullo Nuestra embajadora Me encanta Claro Yo soy embajadora Del conurban al mundo Muy bien Vamos con uno más Yo tuve un evento De una marca muy conocida Para cerrar la semana De la moda en Buenos Aires Ya de entrada Cuando fui a la primera prueba De vestuario Como que Me empecé a sentir incómoda Con la situación No me dejaron elegir Algo con lo que yo Me sienta cómoda El estilista también Me hizo algunos comentarios Que a mí no me gustaron Y cuando Estaba por ir al evento Me puse re mal Y colapsé Me puse a llorar Y me grabé Porque yo Yo voy a capitalizar Todo lo que me pase Le pongo un beso A Lelu y a Lear De casualidad Tienen mi Bueno no sé si está Pero tengo un video Llorando Que recorrió el mundo Está mirá Ve lo que era mejor Este problema Se llamó mejor producción En streaming Miedo igual Porque tienen Toda mi data Son como mi hater Que me revisó todo Pero acá En vez de usarlo Para que vos monetices Lo usamos para monetizar Nosotros Ustedes Vamos con el video Vamos a verlo Ahí estoy yo llorando Chicos esto es 100% real Te veo lo vi Esto es increíble Lo viste Es increíble Pero como me van a poner Ese vestido Chicos Que me importa Que se haya en polvo Tiene Es terrible Eso es un hijo Si yo digo lo que pienso Me cancelan a mi No 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 Yo estaba fatal El efecto que hace Es una verga Es una verga ese vestido Es un vestido fatal Y bueno Yo real lo vi Dije Ay la reina está embarazada Que tierno Viste Es que Pero La verdad Explicación técnica Ese vestido Tiene una ilusión óptica Que hace que el cuerpo Se deforme Y la intención Del mismo diseñador Cuando lo crea Es jugar con las proporciones Del cuerpo femenino Y deformarlo Muy bien Lo explicaste Entonces Entonces A mi me lo dieron Me lo pusieron Para un evento Que era re importante Que me pusieron al lado De figuras Super conocidas Como mi primer evento Digamos Uno de mis primeros eventos Muy importantes No estabas venía a jugar Ese primer evento Y me dijeron Ponete esto Y no te pongas aros Porque si no quedas Con tus curvas Quedas muy latina El estilista Fue lo primero que me dijo No me dieron Y yo dije Bueno que hago Me lo pongo Y yo en la preparación Uno dice Es una bolude Se está llorando por un vestido Bueno sí Pero un poco no En el contexto dado Tenía ese contexto Y bueno nada Yo por eso me puse a llorar Y dije Lo voy a grabar Porque me parece Que es importante Mostrarlo Que nada Viste No todo es tan así Porque después capaz Veían mi foto divina Ahí posando Con las demás chicas Y no la verdad Que yo antes Estaba en una crisis Lo llevaste al final Lo llevé Y así como llegué Me fui Porque la pasé mal Viste que hay una cosa De los eventos de influencers Que son muy caretas Sí Yo no voy No voy mucho Es verdad Vos no hacés muchas apariciones No Bueno yo tampoco Pero No no Lo hace que vos A mí no me llevan El evento de moda Vos vivís de eso A mí me dicen Gregito venite No bueno Pero yo a partir de ahí Aprendí a nada A hablar Lo publiqué Lo publicó antes O después del evento Un día después Porque yo tampoco Me tomo mucho tiempo Claro Es decir Si yo vengo acá Y la paso fatal Mañana No mañana Estoy haciendo concha Mañana estoy arruinando A toda la producción Sí Pero siento que la está pasando bien La estoy pasando re bien Sí Re contra bien Muy bien Hay algo Cómo monetizar a Reini Vos Yo te sigo ya ahora Hace bastante Que le doy más bolas Sabía que ibas a venir acá Nosotros acordamos Hay como dos meses Para que vengas Hace un montón Sí Entonces prestamos Te está prestando más atención Y vas constantemente Como a lugares De todos Ves un mango No O sea Es decir Yo laburo con marcas Tengo mi marca de ropa Tengo mi perfume Tienes tu marca Es que Iconic Iconic Sí Tengo una marca de ropa Tengo Digámoslo Iconic Es mi marca de ropa Debajo ya no Te va bien Nos va súper bien Le estamos metiendo un montón La verdad Ya hace un año que estamos Sacó un perfume Chicos Tengo ganas de Ahí está ¿De luctar? Sí Es el Fernet Acá le gusta a todo el mundo Yo también Y cuestión que Tengo mi marca de ropa Tengo un perfume Y laburo con marcas No es que Tampoco quiere decir Que todo lo que yo muestro Todos los planes que yo hago No pago No Nada que ver No, no Obvio No No dije eso Yo lo que te preguntaba Al revés No, porque muchos me dicen No, porque muchos me dicen Eh, paga algo El famoso paga algo No, mucha gente me dice Tipo, bueno Es verdad que vos vas Por ejemplo Al Palacio Duo Que les hice un audio Re contra viral Sí, ese audio Te pagan No, la verdad Como una sola vez Me invitaron De las 100 Que fui Un hijo de puta Por eso no fui más No, es que no Vos tenés que una tarjeta Y que puedas ir gratis Cuando quieras Yo tengo que serla Tengo que tener acciones Y yo seguí yendo Y les hice el audio Y todo Porque bueno Porque a mí Genuinamente me gustaba Y genuinamente Genuinamente me gustaba Mostrarlo Si salimos alguna vez Puede ser En el Palacio de Hugo Yo invito Pero me parecería Después es un poco icónico Que vayamos al Palacio de Hugo Por eso es un emblema Es como Puede ser Sí, yo creo que sí Estaría bueno Tipo, ponernos muy en pedo Nivel de desprolijidad total En el Palacio de Hugo Me encantaría Que está lleno, viste Ahí de Sí, como que no Es un lugar que no Es divertido, por eso Yo ahí No, ahí no En el ¿Cómo se llama? El del ¿El Forciso? No es No, es el Palacio de Hugo Creo El Palacio de Hugo Es el que está en Avenida Alvear Sí, por eso en ese Sí En ese pasó un cumpleaños O la única vez que fui de mi vida Fui de medio de traje Un cumpleaños de la sodicha Y Me estás jodiendo Te lo juro por Dios Ah, mirá Y después otra vez fui Con una Con mi Fui, claro Fui con mis dos novias Nada más Claro, no vayamos Miedo Y Perdón Y ¿Cómo? No, y lo vi Me acuerdo que lo quemé Que ya lo contamos una vez Lo vi a Perdente Que recién empezaba a salir con su novio Y era tipo su segunda salida Y estaba ahí Y que se quería morir Y que yo esté ¿Entendés? Como yo tengo Me saludó con una tensión El blanco Se ve que dijo Vamos acá No va a haber nadie Y aparte yo en la mesa De al lado Es que el Palacio de Hugo No sé si es tanto un lugar Yo tuve una cita Una primera cita En el Palacio de Hugo Por ejemplo Y tuve una primera cita Con una chica Y como que No es un lugar muy De repente ¿Viste? Es un lugar un poco quizás Que uno dice Es homofóbico Este lugar Ah, ok Porque te ve Todos los dinosaurios Ahí sentados al lado tuyo Y vos decís ¿Qué? De repente Yo dije ¿Qué hago teniendo Una primera cita Con una mina acá? Que están todo el día Deben ser amigas Tienen que ser amigas Si no está todo mal Claro Todos deben Los de la mesa Deben estar Que sean amigas No, pero fue una muy buena Primera cita La pasaste bien Igual Los hoteles te invitan Esa fue la pregunta Que le hice recién Me da curiosidad Algunos sí Otros no A ver Algunos sí Otros no Me ha pasado Muchas veces Que me invitan Y que yo voy Y hago contenido Todo Y me ha pasado También que voy Y lo pago Porque nada Hago las dos Claro Te pasa que también A mí lo que me gusta Es que esto Quiero que quede claro Para mí lo más importante Que digo La puta Que te he fallido De qué mierda No, me divierten Algunos secretos Quiero que quede claro Me gusta Y como cosa veo Susana Jiménez Me gusta Me diva Me encanta No, pero para Y con el que hablo Dice Esto quiero que quede claro Para mí fue No te he acostumbrado Perdón No, no era malo Este se ríe No Algo que quiero Que quede claro Es Independientemente De que sea Una marca Con la que estoy laburando O que tengo que robar O que lo que sea O que lo esté pagando Todo lo que yo muestre Siempre va a ser muy genuino Y siempre va a ser algo Que vaya acorde a mi estética Yo jamás laburaría Con una marca Que no Con la que no Un sex shop No haría No, yo no haría un sex shop No haría nada Que yo no sienta Que me represente El 80% De las propuestas laborales Que a mí me llegan Yo las doy de baja ¿Por qué me mentís El medio de una nota? El 80% El 80% Nunca le doy un meme más flaco Decide Vamos Yo agarro casi todo Te lo juro No No Pero para Te lo juro Te lo juro O sea La mayoría O sea Mantener una línea Mantengo una línea Porque también Eso es lo que a mí me hace Que hacer valer mi laburo Ni hablar Y eso es tu diferencial Ahora Una marca que te gusta Vamos con esto Ponele ¿Sabes quién hace eso? Y los bancos Coscu Coscu Tiene Nike Y tiene unos unboxing Que yo digo ¿Cómo le estoy dando ropa a este pedido? Estas zapatillas Son una verga Las tiras así Fuera de joder Que suena esta campera Yo digo Dios mío Yo laburo con la día Me matan Si yo hago hacer eso Por ahí no la muestro Pero no llego a ese nivel De Mi pregunta es Una marca que sí te gusta Ponele Que te da un laburo Medio seguido Y algo Que no te gusta Tanto capaz Que lindo esto Sí No O sea Yo lo que Lo que pacto siempre Es el hecho de que De que nada De que De ser libre yo Con lo que muestro Con lo que no muestro Y con lo que me gusta No me gusta mostrar nada forzado No me gusta que nada Es clave Y para mí es la clave también De que la gente confíe en vos Y en tus recomendaciones Porque si no se pierde la credibilidad Completamente O sea Yo jamás Te voy a aparecer mostrándote Qué sé yo No sé Perdón si lo has hecho Pero un casino online No casino no Pero sí estoy con una marca de apuestas Y me hace un poco de ruido Lo digo No tengo drama Lo agarré por la guita ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué banco? No pero es verdad Y lo que sí por él Arreglé con esta marca Es que leo Che, dejame Todas las historias Decir que no le saquen La tarjeta a los viejos Que lo hagan responsablemente Que no lo hagan Si son menores de 18 Entonces por lo menos También eso hay algún pensamiento Que yo tengo Que es Uno sabe el nivel de influencia Que tiene Vos tenés más responsabilidad Porque vos sos influencia Yo me considero comediante Obvio Yo me pongo una remera Y no va la gente Y esto no me conviene decirlo Porque me va a bajar el laburo Pero lo voy a decir Yo a la gente A mí me sigue Para mí eso es el diferencial Y la presión que tienen ustedes Y cuando digo ustedes Digo un par que hay de la línea tuya Que realmente La felicito Tiene un engagement tremendo Que es A mí la gente Entra a Instagram Y quiere reír O entra a Facebook Y quiere que le guste el coso O ve Red Flag Ahora por Olga Lo que sea En tu caso Tu trabajo es Y realmente influenciar Y recomendar a la gente Es distinta la presión Que tenés respecto de eso Obvio que sí Y por eso también Muchas veces me pasa Que tomo dimensión De las barbaridades que digo Y a veces me tengo que retractar ¿Entendés? Ejemplo cuando hablaba tanto De esto De que el chabón tenga plata Después tuve una bajada Que dije No, pará No puedo estar haciendo Yo sé que este contenido es gracioso Y que este contenido La recontra pega Porque la gente se ríe Pero hay una parte De esas chicas que me siguen Que se toman literalmente en serio Todo lo que estoy diciendo Y se lo creen Y después van Y se buscan un tipo Y entonces ahí tuve que hacer Una bajada también Y salir a decir Chicos, tipo Déjense de joder No es por ahí Sí, pero también Y pará Y acá va a estar mal Yo trato de No sé En Olga Nos tocó hablar el 24 de marzo Yo pude dar mi opinión Me encantó Hablamos del financiamiento de la UBA Cuando hablamos en serio Yo banco que Ahora Esta cuestión De ponerle más presión A un influencer A un actor Que a los padres Del pibe de la casa Que a los maestros Yo tampoco tengo la obligación De lo que voy Vos haces un chiste Qué gracioso Te aportes la obligación De que Obvio que no O la responsabilidad Porque vos dijiste en un video Que hay que buscar Si un pibe con plata Que vaya la pibe Y se busca un pibe con plata Hasta qué punto Yo creo que sí O aunque sea no Es lo que le pasa a cada uno Yo creo que sí Me siento responsable Un poco Y hay una responsabilidad Es decir que no lo hay Cuando uno tiene una influencia Es mentir Lo que digo es esta cosa De las ganas de pegar De que es Entera tu No es La responsabilidad No es enterar Pero que hay algo Hay algo Que bueno Que uno Nada Pero bueno Lo que digo es Yo siento que yo veo Menos videos polémicos tuyos Que los que veía antes Y me reía más antes También pasa eso Y me pasó a mí Cuando hacía videos de comida Como Grego Tuvido somos aburriola Y bueno ahora no puedo decir Esto, esto, esto Esto y lo otro Bueno a mí eso me pasó mucho también Es como que antes Yo estaba más Como acá Que vengo viste Y que te empiezo Empiezo a contar todo Empiezo a contar todo Y después capaz Cuando lo hago en mi perfil Después te juegan contra Después te bardean Te mandaste una cagada Diciendo esto Diciendo lo otro Y es un tema Pero bueno Que se yo En algún momento de la verdad Eso Por él Porque también mango eso En algún momento de la verdad Que el pibe tenga plata O siempre fue un personaje Yo creo que siempre fue el personaje Siempre O sea nunca fue en el momento En el que lo estaba contando Capaz en algún momento de mi vida Capaz en algún momento de mi vida Yo era muy muy superficial Muy pelotuda Y después la vida me enseñó O sea no me tuvo que enseñar Nadie me lo tuvo que decir A mí la vida me enseñó Que no era por ahí ¿Entendés? Claro Entonces yo lo usé Entonces por eso es la responsabilidad Ahora decir Che si sé que es por ahí Es raro lo estoy diciendo Claro tal cual Entendés por eso Y eso nada Son cosas que uno va aprendiendo En el momento también Porque yo nada Qué sé yo Y aparte uno puede ser polémico Que lo seguís siendo Desde la verdad también Desde algo que uno banca Sí Obvio tal cual Y pero yo creo que eso Lo vas aprendiendo Viste Y lo vas aprendiendo en el camino Yo me mandé en las redes Y arranqué a contar todo Y después fui aprendiendo En el camino Nada Las cosas con las que sí Las cosas con las que no Y cuál es mi rol Y creo que sigo En ese trayecto De encontrarlo En ese camino Perfecto Tenemos Hacemos una más Dale Uh mirá Se hicieron los boludos Y tiraron este Fueron los Martín Fierro Pasados de moda Diría yo Ahí es que a mí Toda la situación De los Martín Fierro Me hizo reír mucho A mí me gustó Tu disclaimer Fuera de jodas Y eso que yo Yo tengo muy buena onda Con Steffi Que vino acá Y todo Cómo lo La amamos Sí La amamos Estefi Siento que hay una ironía Bárbara Pero No pero Entendí lo que vos dijiste Como que se exageró Todo A mí me dio mucha risa La situación De que Primero O sea Las nominaciones Era como gente Que nadie sabe Como que no tenían sentido Viste Vos decías De dónde sacaron Estas nominaciones Y la gente que iba Y como que todo en sí Era bizarro Viste cuando algo Se vuelve tan bizarro Como que si es tan absurdo ¿Para qué nos ponemos mal? Eso es Claro Era todo tan absurdo Y cada cosa que pasaba Lo iba haciendo Tanto más absurdo Que yo dije Re quiero hacer un chiste Con esto Porque me parece Icónico ¿Entendés? Me pareció una boludez Lo de los Martín Fierro Me dio risa A mí no me molestó No estar nominada A cero No me considero Ni en pedo Una experta en moda Ni Podrías Pero podés Hago mucho contenido Hago mucho contenido De moda Me encanta la moda Es todo de moda Es una marca de ropa Y sos influencer Me fascina Pero no me Yo no me siento Ni en pedo Ni en pedo Siento que tengo Que estar nominada Yo ahora Que me pareció Todo muy gracioso Sí me pareció Todo muy gracioso Te pareció muchísimo Que se haya puesto tan mal Me pareció muchísimo Pero porque O sea No me parecía algo Para darle entidad O algo tan importante Viste Un premio Que se yo Fue Rari Eso un poco No sé si yo Me pondría Me pareció Chistoso Yo me reí Y yo salí a hablar De que claro Acá claramente El tema no es el premio O la gente Es una guerra de egos Obvio Es una guerra de egos Que eres un premio A tu ego Un premio para tu ego De que carajo Te sirve ese premio Horrible encima Y que quien te lo premia Quien es el que está El que decide Un dinosaurio Sí me encanta Porque la gente Abtra debe estar Re contento Banco eso Que está diciendo Bueno recién Dimos un ejemplo De ser polémico Y decir con algo Que fuera Que fuera de verdad Que tuviera una construcción Eso lo que está haciendo Ahora Yo me estoy bajando Va a quedar muy banana Tengo la suerte Yo perdí Durante años Perdía todos los premios posibles Como DiCaprio Todos Ojalá Como DiCaprio No Ni cerca Pero digo Sí En ese estilo En ese sentido Sí Después gané Gané 3 Martín Fierro Lo gané Seguido todo A mí me gusta Tenerlos en mi casa Pero Y ojalá no se enoje Luis Ventura Yo los quiero seguir ganando Luis Ojalá eso suceda Pero tengo recontra En claro Lo que decís vos Ahí está Luis Ventura ¿Qué sabe Luis Ventura De Martín Fierro Influencer de moda? ¿Sabe algo de moda Luis Ventura? Alguien me lo chequea? Yo lo veo muy bien vestido Siempre Ah quería ganar Es un icono La verdad que Yo entro en internet No sé ni cómo es su cara Sí, lo tenés Una se tenés aventura Lo tenés por intrusos Ah, puede ser Bueno, pero ¿Qué carajo sabe De moda y de influencer? ¿Cuántos años tiene? No sé Habrá puesto a otro Igual fue raro Esos premios Estoy de acuerdo Y para mí A lo que es clave A lo que voy Yo le doy el ejemplo De lo mío Yo ahora están ahí En mi casa Los tengo ahí Dentro de mis amigos Hacen un chiste Y dicen gracias A otra Listo Pero queda ahí No considero Que ni por un segundo Me valide Más o menos Mi carrera ¿A quién le importa ese premio? Tal cual Para mí va por otro lado Pero bueno Di mi opinión sincera No, para venir Para otro lado Cuando haces esto Te gusta ¿Qué sé yo? Para mí el reconocimiento Es que la gente te banque Que vean tus videos Y que les guste Y que generes algo positivo Nada más Después Justo hablando de ese caso Estefi lo recontra Tiene todo eso Tiene una comunidad Que la sigue Que la banca Entonces Recontra Entonces Que mucho más importante Que lo otro Quédate con eso Y no dejes que tu ego Te gane Es eso Pero bueno Pasa mucho En este ámbito Como en la tele Creo yo Que hay un tema De una guerra de egos Y todas las personas Viste Como que se creen superiores Un poquito Viste Vos que ya estás hace bastante Pero dentro de todo Son más nuevas ¿Cómo lo ves? Yo estoy viciado No sé cómo lo veo No, para mí Está lleno de gente Re piola Está lleno de gente muy piola Para mí hay una diferencia Entre A mí me pasa Por ejemplo Cuando voy a eventos Y me cruzo Con gente de mi edad O gente que salió De TikTok O de Instagram O qué sé yo Como que el ambiente La gente suele ser recopada Suele ser todo muy Muy relajado Viste Y tenés confianza Me parece que Por ejemplo La tele puede ser Un poco más agresiva Porque están criados Como la vieja escuela Tipo cortar la pollera También hay un montón De gente piola Pero realmente Están criados Sí, están criados Con otra cosa Y están acostumbrados A otro show Entonces me parece Que ahí viene un poco También tanto la competencia Los palos ¿Sabés cuál es para mí La diferencia? Es que la competencia Era real Era de verdad Habían tres canales Habían tres programas Yo tengo esto ahora Están viendo No sé Dos mil 500 personas Lo que sea Después lo va a ver Más gente No dependo De quién está a esta hora Porque lo pueden ver después El on demand Cambió la regla Y esta silla Por eso le puso Este nombre Es mía No tengo miedo De falta un día Y me van a caer En la tele Realmente El que era tu amigo Que te lo cruzabas A un evento Por ahí después Tenía tu laburo Entonces lo hacía raro Eso Por eso Y antes estaba mucho Eso ahora Es como que hay lugar Para todos O sea En el mundo virtual Hay lugar para todos Y el que quiera arrancar Y quiera meterse A subir videos Porque lo que te hace único Es lo que te diferencia Y lo que hace que la gente te vea Entonces te pueden ver a vos Me pueden ver a mí Pueden ver a mil millones más Y no tiene por qué Haber esa competencia Y esa cosa horrible ¿Viste? No es necesario ya Eso es lo que yo digo Y vos con No sé Sus amigas de Cami Mayán ¿No? De Cami somos muy amigas Tienen muy buena onda Tienen perfiles parecidos Tenemos perfiles parecidos Y él está bueno Al revés Nos retroalimentamos Todo el tiempo Es más Cuando arrancamos Va cuando nos Empezamos a ser amigas Estábamos las dos Empezando a laburar con marcas Y esto y lo otro Y dijimos Che vamos a tomar un café Porque hacemos contenido parecido Creo que nos podemos Llegar súper bien Nos volvimos recontra amigas Nos empezamos a ayudar Tipo otro rupto Sí, sí Me di cuenta Pero porque me había Reflejado Lo voy a ver yo Es lo que ven Para los invitados Cada que viene Y por eso nos empezamos A decir Che bueno Fijate Esto te gusta Esto no te gusta Hagamos esto Hagamos otra cosa Como proyectos juntas Y nos fuimos ayudando Mutuamente Eso es lo que está lindo De esto ¿No? Nos hicimos súper amigas ¿Te sorprendió? Me sorprendió a mí Que ya sabíamos todo El tema de su ex Y demás Pero parecía como que Se metía sin meterse Ella Sí Y bueno Y arrancó en Luzu Y primer programa Lo contó Lo contó finalmente Ella siempre quiso El tema de Cami Es que ella capaz No quería Viste que la gente Habla Y cuando capaz Te hacen una pregunta Y vos la contestás Dicen Ay no Te estás colgando Ese tema Y ella nunca se quiso colgar Es más O sea No pudo haber sido Más ubicada Y respetuosa Con todas Esa podría haber Estos mil programas La invitaron a todos lados A todos lados Tipo a Lama No sé Perdón No sé si a Lama Pero la invitaron La invitaron a mil millones de lugares Y ella decidió Quedarse callada No decir nada No hacer quedar mal a nadie Cuando tenía material Pero te digo Para tirar arriba Y incendiar a todos Y ella hasta el día de hoy Decidió no contar nada De todo eso Y sin embargo Lo contó Sí Como en un programa de stream Viste que se te va soltando la lengua Y vas contando cosas Ay que es su programa también Y que es su programa Y yo siempre le dije Para mí O sea Podés contarlo No tiene nada de malo Vos hacés con lo que vos viviste Lo que quieras Si es algo que te pasó a vos Después decidí cómo manejarlo Pero la verdad es que ella siempre fue muy ubicada Muy respetuosa Y nunca quiso hacer quedar mal a nadie Ni nada Así que Ella es divina Ella vive como su camino Que era lo que le gustaba Y lo que ella venía haciendo Tal cual Ella está feliz Está metiéndose También está ya Metida en este mundo virtual Y la está rompiendo Y es muy Se lo recontra merece Se lo recontra merece Porque hasta Nunca ensució a nadie Y tenía cosas para ensuciar a todo el mundo Te digo Y nunca hizo nada Perfecto ¿Qué es lo que Me voy de ahí Y vuelvo a vos ¿Qué es lo que más te divierte Y lo que más te aburre De ser la Reigny? Es todo muy divertido La verdad De ser la Reigny ¿Veo algo? Lo vi en muchas notas Escuchá Yo me vi Veo Veo Vi muchas notas tuyas Y se te ve Que eso me gustó mucho También como Muy valorando Como me pasa de Perdón el autorreferencial Pero esto es una charla En una entrevista Antes que pongan en YouTube Habla mucho de él Soy narcisista Tranqui Acá somos Influencers Somos egocéntricos Y narcisistas De que en mis primeros años Yo tengo recuerdos De que me costaba mucho disfrutar Como fue todo un proceso Con terapia Como no entendía Lo que estaba pasando De este ataque de pánico La pasaba más Estaba en pareja Todo Fue miedo tóxico Todo Como Ya que va Dos años tu fenómeno ¿Cuánto vamos más? Y voy dos años Dos años Que realmente es poco Porque estás haciendo las cosas Y lo digo de verdad Como para que esto siga mucho más Y te veo como en todos lados Como valorándolo Y genuino ¿Viste? Como esta cosa De valorando y disfrutando Sí, 100% Es así, ¿no? Es así, 100% Sí, sí, sí Yo estoy muy agradecido O sea, yo no puedo creer Lo que me pasó Tipo, no lo entiendo No entiendo Y me parece una locura todo ¿Entendés? Como que no Te pasa algo No termino de caer De caer en que la gente me banca Que me quieren Que estoy laburando De lo que más me apasiona En la vida Que son las redes sociales Que es una fascinación Que yo tengo desde los 12 años Buscando atención ¿Viste? Yo estaba fascinada Con las redes Con Facebook Con esto, con lo otro Yo no lo puedo entender Claro Y sí, yo siempre soy muy agradecida Porque no me considero especial Ni en pedo No, sí, sí Bueno, pero sí Como todos Pero no me considero talentosa No me considero especial Todo esto me parece una locura Y estoy muy agradecida De poder laburar de esto De mostrarme De contar las cosas Y que haya alguien del otro lado Que me quiere escuchar A mí Me parece una flasheada total Yo creo que está siempre Esta cosa de que el carisma Lo locuaz Lo entretenido Al no ser un talento Como de che, mirá como canta Pega la nota acá Tiene un valor menor Y la verdad que no Lo ha pasado Yo estoy en streaming Que esto es lo que estamos haciendo ahora O generando contenido hace un montón Y veo pasar un montón de gente Y digo Si lo pudiera hacer cualquiera Lo harían todos Porque todos quieren ir a tomar el té Al dúo Al dúo Y que eso sea de alguna manera un trabajo Entonces ese talento está Sí, no es el de Mariah Carey Pero está Y hay que abrazarlo Eso digo Como Ay, gracias La combinación de la casalical Es eso La combinación de ambas cosas El malestar de tomacal Y los dolores de cabeza Que es lo que te genera el escabio Al día siguiente A mí me lo contaron Yo nunca tuve No lo sabés Nunca lo experimentaste Nunca lo experimenté De hecho te digo Y lo tomás Esa pervertida ¿Terminaste en una fiesta sin saber cómo Y ganaste un desafío? Puede que necesites un alical ¿Terminaste en una fiesta sin saber cómo Ganaste un desafío Y brindaste con famosos? Puede que necesites un alical Tenés que trabajar Y no puede parecer que ¿Terminaste en una fiesta sin saber cómo Ganaste un desafío Y brindaste con famosos? Claramente Necesitas un alical Un potente analgésico para el dolor de cabeza Más un antiácido para el malestar estomacal Ideal para esos días de resaca Alical, nos vemos mañana Reini, alguna noche así Que no entendés Cómo terminaste, dónde terminaste No, es que yo tuve muchas Todas las noches de mi vida fueron así, Grego Pero hablo de, capaz a nivel Tipo, como el comercial este Yo me tiré de una ventana ¿Cómo? Ah, para, ¿cómo? No, no, después vamos a la ventana Porque no la voy a dejar pasar Porque fallaría como entrevistador Pero alguna noche que terminaste tipo Che, hay gente famosa, no puedo creer en algo así Ahora vos sos famosa Yo, yo soy la famosa No, no, nunca me pasó Bueno, o alguna joda así zarpada Que dijiste, che, loco, ¿cómo terminé acá? Es que yo te digo, todas mis salidas fueron Te lo puede haber preguntado antes Si tenías tiempo para pensar o no Mientras fue el comercial Sí, boludo, la puta madre, qué pelotudo que sos No, mentira, mentira No sé, yo creo que tuve muchas salidas locas Así que en muchas terminé tipo ¿Qué carajos hago acá? Hice muchas giras ¿Girá, girá? ¿Postá? No Y gira posta, sí, qué sé yo Una vuelta, sí, terminé en la costa Yéndome a la costa Una vuelta Salió para parar Y nos fuimos a la costa Y nos fuimos a la costa Una vuelta Sí, terminé en boliches Que nada que ver Nunca me pasó puntualmente De terminar con gente famosa Ok Que recuerde Me pasó de levantarme En Sí, en camas de gente Muy random Que yo dije What the fuck Pero después ¿Random por 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 random? Porque yo dije Qué carajos Claro Sí, sí Esa situación estuve mucha ¿Tuviste época? Porque yo ¿Viste que si lo hice una piba? Que había que hice un chorica Con un tarado Pero voy a Voy a Empatizar acá Yo no Pero realmente 2018, 2019 Me pasaba que me levanté Me iba Iba a bailar Me puse nervioso Y me levantaba Por ahí Y había alguien al lado Y no me acordaba Y no entendía quién era Bueno, a mí también me pasó eso Eso de estar en una De estar ya Eso de estar en una, boludo Sí Es terrible Es terrible porque viste Te levantás en una cama Que no es la tuya Mirás para el lado Y no entendés un carajo Eso es terrible Esa me pasó muchas veces Yo siempre en la mía Pero por ahí tuve una época Donde era real Por favor que no haya nadie Y miraba y había alguien Y no Sí, pero ya te levantás Yo cuando abro los ojos Y veo un cuarto Que no es el mío Sí, ya Y te decís No, la puta madre Bueno, yo pasé por Tuve una etapa Yo creo que mi peor año Fue el 2016 2016 fue el peor año Y fue el año que me egresé Y fue el año que más cagadas Me mandé Tomaste todas ¿Cómo te miraste por la ventana? Porque una vuelta Yo salía mucho a bailar Un boliche Que la gente que me sigue Que es de Ramos Mejía Un boliche muy icónico Fue Dogs Que era en Gaona Y a veces Una vuelta Hicieron un coso de espuma Como en el patio del boliche Hicieron una cosa de espuma En todo el boliche Y yo Me trepé a una ventana Y en mi mente Pensé que era una pileta ¿Entendés? No Era espuma Y abajo estaba el piso Ah, entiendo Perfecto Pero yo en mi mente dije Es espuma y abajo hay agua Y abajo hay agua Y me abalancé Y quedé fatal Me hice verga Y quedé ahí Cubierta por la espuma Y es más Sobreviví Pero yo Sí, que es un montón Sobreviví Sí, pero yo en el momento Dije Me quedo acá acostada Cubierta por la espuma En cualquier momento Me podrían haber pisado Porque la gente estaba ahí Y yo dije Ya está Me quiero quedar acá No quiero pararme más No Y esa fue la vuelta Que me tiré de una ventana Te están quemando ahí Que no sé si es un video No sé si lo querés contar o no Dejo que lo leas vos Y decidís vos ¿Del trigo? Valenzanti, sí Que cuente del trigo Con la amiga y el chongo Pero no sé si es tan gracioso Una vuelta y se ve un trigo Con una amiga y un chongo Claro Listo Termina ahí En fin Sí, sí Eso lo hice una vez Un par de veces Y después me peleé con mi amiga Porque mi amiga después Estuvo con mi chongo Sin mí Y eso estaba fuera del pacto Ah, no, cualquiera O sea, vos prestaste el chongo De alguna manera Vos la incluiste a ella Y después se vieron ellos Sí Pero tengo una anécdota sexual Que es muy graciosa Y si quieren cuento esa Vamos Una vuelta Fui Yo me hablaba con un chico Que era muy lindo Muy lindo Tipo nivel modelo de Calvin Klein Y esto es real Porque yo siempre La gente que conoce La gente que Las exparejas que mostré públicamente Son feos Entonces todos no me creen Cuando digo que Me agarré un lindo Ese es el contexto Como que piensan Que porque Igual O sea, no te importa Lo estético Espectacular Y pero no por eso No podés no estar Con alguien que sea lindo Eso es lo que te dicen Exacto No te creemos No me creen No me creen Pero yo les juro Yo les juro que el chico Era un modelo de Calvin Klein Tallado por los mismísimos ángeles Hermoso Era la primera vez Que yo iba a estar con él Nos estábamos hablando Y yo como Soy muy Bueno Era muy rápida En ese momento De una le dije O sea, porque ya me estaba hablando Estábamos en el boliche Le dije Pasame a buscar Vamos a hacer after juntos Tipo de una Yo la tiré 100 vueltas Yo no quería nada más que eso Bueno Y le dije Le mando ese mensaje Me pasa a buscar A la salida del boliche Vamos a un pelo Y el chabón me dice Bueno Llenar el jacuzzi Qué se yo Y nos metemos Antes de que pase nada Yo, claro Todo ahí En pedo Borracho Con el maquillaje Corrido Lleno el jacuzzi Que largo igual Toda la movida es ahora ¿No? Sí, una paja Qué necesidad Ya fue Qué necesidad Llenar el jacuzzi O está bien Abro el jacuzzi Qué se yo Obviamente Abrí el agua caliente Sin darme cuenta El chabón se mete Se prende fuego La pierna Y dice Ay, la puta madre No sé qué Pelotuda Bueno, no sé qué Voy a la ducha Está bien, listo Ando a la ducha Ese fue el primer blooper Imagínate Va a la ducha el chabón Y el pibe, claro Era muy egocéntrico Viste Como todos los que son Muy lindos Todos los chabones Que son extremadamente lindos Ojo Porque son un embole Se combina en el espejo De ellos mismos El chabón era muy narcisista Muy egocéntrico Se metió a la ducha Y cuando salió de la ducha En bolas Salió haciéndose El modelo de Calvin Klein Todo así Haciéndose el lindo En culo Y se hacía lindo Cancheriaba Qué sé yo qué Y había un escalón así Y él estaba mojado Y desnudo Se comió el escalón Chicos, se comió el escalón Y quedó A ver No les explico que En mi mente No era posible terminar En esa posición Yo le vi el ano O sea, porque quedó Boca abajo Con la cabeza así La mano así La pierna toda Contorsionada Como el exorcista En culo Mojado Desnudo Y tuvimos que llamar A la ambulancia Porque se quebró No, no, no Chicos, esto es 100% Se quebró No, me estás jodiendo Y lo vendaron todo Le vendaron la pierna Le vendaron el brazo Y esa fue mi primera experiencia sexual Con este chabón ¿Pudieron remediarlo? Después salimos un tiempo Un tiempo Qué vergüenza Si a mí me pasa eso Yo te juro No me veo Porque mirá que yo te puedo remar Yo te puedo remar todo Pero una situación así Humillante Porque una cosa es caerte Y otra cosa es caerte Desnudo y mojado En pleno de un acto sexual Si, no Y cuando se estaba haciendo lindo Y cuando te estabas canchereando O sea, ya después de eso Bueno, eso sucedió, chicos Es espectacular Es espectacular Muy bien Quiero oír un segundo Ya estamos hace un montón Pero antes de cerrar Quiero oír a la Sofie Bonet Familia ¿Qué onda tu vínculo con tu familia? Con todo esto que está pasando Los amo A mis viejos ¿Cómo se conforma la familia? Mi familia se conforma por mi papá Mi mamá, mi hermano Que es más chico que yo Nos llevamos 10 años Y ese es como mi núcleo principal Nos llevamos todos muy bien Mis viejos viven en ramos Pero nos vemos todo el tiempo Me apoyan un montón Me ayudan un montón Me cuidan a los perros ¿Vas seguido? ¿Ponerle ahora estos fines de largo ¿Vas a ir a verlos? Sí, voy siempre Voy siempre para allá O ellos vienen para mi casa Pero nos vemos Somos muy unidos Viste que yo antes te contaba Que en un momento tuvimos nuestra Como creo que cualquier familia Para mí las familias son una locura total No existe una familia normal Pero estamos muy bien Y ellos me apoyan mucho ¿Cuántos años tiene más Y tu hermano? Mi hermano tiene 14 ¿Y cómo está viviendo todo esto? Que la hermana es la... No, él le chupa todo un huevo Le chupa un huevo Le chupa un huevo Se caga de risa Capaz me hace alguna pregunta O me pide que le mande un saludo a alguien Pero nada más Y eso Le chupa un huevo Pero por ahí puedes vivir cosas Con él No sé Un recital O algo Esas cosas Sí, pero mi hermano está muy en un momento Porque yo también era así a su edad Muy niño rata Solamente quiere jugar a la compu y a la play No le interesa nada Que sea el mundo real Hay un lado gamer tuyo Es genial No sé si mucha gente lo sabe Lo he contado Yo fui mucho tiempo gamer Ahora no estoy jugando Pero porque No podría continuar con mi vida normalmente Pues yo jugaba Tipo viciaba 16 horas por día Mentiras Te lo juro bro Yo streameaba incluso Pero no era conocida Estás jodiendo Pero por ahí le consumías a la Coscu Army No, a Coscu no tanto A Coscu no tanto No Pero no eras de ver Twitch entonces No, no era de ver Twitch En el momento que hice stream No veía a nadie Pero yo jugaba mucho al LOL Tenía un grupo ahí de amigos del colegio Con el que rankeábamos Y nada Sí, sí, sí Te juro Llega Platino ¿Cómo? Llega Platino Yo jugaba Sí, te juro Era muy buena de verdad De ADC ¿Para jugás al LOL? No, de la mitad de las cosas que me están diciendo No sé de qué me estás hablando Pero Bueno Imagino que la gente de otro lado Bueno, si alguien Sí, yo A mí el LOL me gusta mucho De hecho tu ex te regaló un auto Cuando vos querías una silla gamer Yo quería una silla gamer Y me regaló un auto Sí Igual es increíble Increíble Sí, lo sigo teniendo el auto ¿El auto lo seguís teniendo? Lo sigo teniendo Lo uso todos los días Sí Sí, sí, sí Lo Sí, sí, sí No se devuelve un regalo así No, ni un pedo se devuelve un regalo así ¿No? Yo sabía que con una ex Me regaló una compu ¿Gamer? No, pero una Mac Demasiado regalo No, boludo Me estás jodiendo Claro, por eso Y cuando Chicas, nunca hagan eso Y cuando me la regaló Yo ya un poco sabía que la quería cortar No Y me Parece una boludez Pero me di cuenta por el regalo que le quería cortar ¿Se entiende? Cuando me lo entrega y me dio culpa Dije ¡Mmm, qué raro! Yo debería estar contento Y Y Y Y Y se la devolví Y después la hice Pronga La voy a contar Pero ese es otro cuento No tan lindo ¿Cómo? Discusión Y a la mierda Todo ¿Pero se la devolviste? Sí Después se la pedí de vuelta Ok Tipo me enteré de algo Y le dije Al final quiero la compu Al final quiero la compu Me cagaste y dame la compu Sí, sí No, no eso Pero sí Tipo no Ya no nos hemos separado Ok Y Eso Y para mí los regalos son los regalos Yo creo que el error Mis amigos me dijeron Entendemos que te dé bronca Pero sos un pelotudo ¿Cómo vas a devolver una computadora? Pasa que a mí me da Estoy bien porque te diste cuenta De que no querías Sí Y es como que dije ¿No sentís que un regalo caro Compra unos meses de amistad De relación? ¿Se entiende? Claro O sea, entiendo lo que vos decís Sí, vos está por cortar Y te regalo un auto No puede cortar al mes Es una parte que te compró Yo corté al mes Al mes de que te regalo el auto Sí Y te puse A mí no me importa Sí, un regalo es un regalo Ya está Era mío el auto Quedó Y me separé Y chau A mí no me dio tanta culpa La verdad Pero bueno, también no me dio culpa Porque la relación era muy una mierda No, te había hecho muchas cosas Dijiste vos Sí, sí, sí Por eso capaz Pero bueno, qué sé yo Los regalos son los regalos Yo por eso no me gusta hacer regalos Extremadamente caros Porque, qué sé yo Mejor gastarlo en mí En vos Igual tenés pintas de generosa Soy rey Si nunca le cuento eso ¿Viste? ¿Regalo más zarpado que hayas hecho? Para un familiar, un amigo, un novio Iphones ¿Iphones? Sí Le regalé el auto De vuelta podría ser una respuesta de caro Sí ¿Regalaste teléfono? Sí, le regalé el iPhone a mi mamá A mi papá y a mi hermano Toda la misma vez No, no Para sus cumpleaños Les regalé el iPhone a cada uno El último ¿El último? O sea, ahora Sí Sí, sí Con la plata que iba ganando Le gasté en eso Ay, qué tierna ¿Ves? No lo contás Y eso nunca lo conté Y eso no era para ser contenido ostentoso Claro Ah, ¿viste? Porque muchas veces está el regalo Y filmando el regalo No, eso no me gusta Una de ellas la flasheé Y la regalé a mi vieja Y la filmé mientras la regalaba Escuchá Y me salió mal Porque le regalé un montón de cosas Pero eran de Adidas Que yo tengo canje Y todos los comentarios eran Rata, hijo de puta Porque a un problema A tu mamá Me salió al revés Te salió mal Me salió mal Y mi mamá que es más buena Leía los comentarios después Y me decía Que se vayan a lavar el horto Yo estoy feliz con todo esto Dice mi hija ¿Cómo qué me importa? ¿De dónde lo sacaste? ¿Qué me importa? Si hay plata sucia Sí, sí Lo tengo yo ahora Pero sí Un desastre Muy bien Bueno Hablando de regalos Llegamos al final del programa Y tengo un regalo para vos ¿En serio? Sí, obvio ¿Qué me van a regalar? ¿La pasaste bien? La pasé muy bien Estuve increíble Me caés muy bien No sean hijos de puta Que me van a regalar Lo que vi cuando llegaste No, no, no Eso no Yo dije en una de esas No, pará, re malo ¿Por qué pensás Que no somos malos nosotros? Es así Fernández Congregos Arrancó con muy poco presupuesto Sí Entonces hacíamos regalos De bajo presupuesto Pero directos al corazón Me gusta Después mejoró el presupuesto Pero la plata Me la quedo yo Entonces sigue con la idea De bajo presupuesto Sí Sigue el bajo presupuesto Pero lo lindo Es que son, nada Pensados ¿En serio? Sí Voy a leer acá La descripción Que es de Natalia Me da miedo, chicos ¿Abro? Sí, obvio Paren Paren Que quiero ver Ay Es muy pensado, chicos Muy pensado Natalia es la mejor productora Del país Chicos Es muy pensado Voy a leer exactamente Lo que dice Me parece que es mejor Chicos, me pongo a llorar Un neceser con ¿Lo abriste? Sí Con un espejo Que a la vez se puede usar De luz LED Si lo prende De la parte de atrás Me muero, es hermoso Acá Una ruedita fría Para el skin care ¿Qué es esa ruedita fría? Esto Eso Ay, chicos Y pinceles para el make-up ¿Y mentiras? Mentitas, mentitas Ah, dice mentiras Mentitas Mentiras dije yo durante la nota Mentiras vos, claro Y caramelos que no pueden fallarle nunca Además, ella lee muchos libros de la moda Es un libro sobre la historia de los zapatos Para el que tenga su casa junto a los que ya tiene Ay, me encanta Amo los regalos pensados, chicos Gracias, de verdad Me emociona un poco Gracias No, de nada Gracias Me encantó Divino Estoy pensando, Nati Que si algún día logro estar en pareja Vos tenés que ayudarme con los regalos Para pasar Claro, le tenés que preguntar a ella Sí Pero literalmente este formato arrancó Cuando me separé y todavía Por ahí es el problema de perder con Grego Estoy pensando Y si encima lo hacés con la cartita y con todo Me parece una cosa hermosa De verdad Qué bueno que yo lo lea Re obvio, ¿viste? En tercera persona Y lo otro que le compramos ¿Quién? Muchas gracias No, de verdad Me encantó ¿Estás contenta? Sí, estoy muy contenta Esto y el mejor regalo que a mí me pueden hacer Es un libro que tenga que ver con moda Gracias Bueno, ese mismo libro lo tiene Luis Ventura en la casa Y lo lee Y se informa Para después dar sus devoluciones Y se le está bien Bueno, qué lindo no lo tuvimos Yo no voy a volver a ganar un Martín Fierro Pero la hemos pasado Pero yo no De maravilla No, no, yo tampoco Ya no lo vamos a ver Listo, no pasa nada Sofi, generalmente Sos una capa no te conocía Que me copa cuando conozco a la gente acá Sos muy genia Estaba recién ver mi amiga Diciendo Che, la amo Ay, muchas gracias Sos muy piola La gente te está mandando cosas lindas ¿Te parece lo que te pasa? Seguí así Esperemos cruzarnos ahora en la vida Obvio que sí Obvio que sí Y este programa cierra de la siguiente manera Yo le voy a agradecer a la embajada Como agradezco siempre Nada El espacio aquí que tenemos Pueden buscar en Instagram Si quieren venir acá Si querés tener tu podcast ¿Vos tenés un podcast ya? No tengo, me gustaría ¿Tú tendrías que tener un podcast? Sí, me gustaría No hay en contra Tendrías que tener un podcast Sí, para hablar pavadas Me gustaría Bueno, acá tengo Para vender de todo el pack Tenés productores Que son Ay, ya me cariñé Así que sí quiero Y el espacio físico en la embajada Acá tienen otros dos estudios más Sí, me encanta Hay uno que es solo de podcast Así que por ahí la reina Arranca su podcast en la embajada Porque no, no, lo pienso de verdad Preguntan para cerrar Dicen Sofígonet Alusu No Para mí, voy a decir algo Para mí te han buscado de lugares No hace falta que lo digas ¿Por qué no harías streaming? No, no es que no me guste el streaming Es que si hago un proyecto Me gustaría que sea pensado por mí Hecho por mí Y no sé, hasta No sé, qué sé yo Me gusta capaz ir de invitada Cagarme de risa Todo Pero si hago algo Me gustaría que sea pensado por mí Tenés que hacer tu podcast en serio Sí o sí Y hablar de las cosas que me gustan Y el universo que te interesa a vos Obvio Sí, sí, sí Sí, eso Eso Yo creo que un montón de De pibas y pibes Sí, puede ser entretenido Pero me gustaría hacerlo yo Obvio Si lo hago Recontra Bueno Agradecer a la embajada A mis socios y productores Manu Breac Nati Polistena A Sofi Que está acá Sofi Natale A Manu Don Amari Que estuvo hoy re presente Fue la jugada Estuvo más activo que nunca Bueno, nada A toda la gente que Lucho Lucho lo estuve viendo un montón Con Lucho estamos íntimos Lucho me vio muy dormido esta semana No sé cómo me llegas tan despierto Pasame el truco Lucho Capaz estar más acostumbrado al horario Estoy moviéndonos en Olga Tenemos un fotógrafo personal también Piqueto Escuchá Yo ya lo sigo en Instagram Sigan en Instagram a Piqueto Piqueto es como El alma de la ballería De los eventos de streaming Hay que decirlo Está en todos lados No sé por qué está viniendo acá No creo que te haya quedado conmigo No sé, pero me encanta Después pasa fotones Todo, en serio Piqueto, te voy a seguir Y nos vamos a sacar fotones Para mi Instagram Sí Fuera de joder Piqueto, sirve más Sofi Que yo no, Piqueto Forro Me soltaste la mano al toque Gracias Vos ya lo seguiste ¿Qué? Ya te seguía Te chupo un nuevo video Y hace un montón encima Bueno Es re largo este momento de agradecer Pero creo que es fundamental Porque este programa sale así lindo Por toda la gente que está atrás Después de conductores medio pelo Pero es lo que tenemos Y por último Por anteúltimo a la gente Que un montón Y por último a vos Gracias Sofi Yo me voy Y vos a esa carga A tu comunidad Bueno Y decir lo que quieras Bueno Muchas gracias por verme Las amo a todas Los amo a todos los que me escucharon Espero que les haya gustado Y que se hayan entretenido Y divertido un montón Les mando un saludo Un beso gigante Nos vemos la próxima Fernet con Grego Vamos de nuevo Preguntas malas Un ritmo bueno Fernet con Grego Vamos de nuevo Tomar Fernet Y romper los huevos Romper los huevos Nueva temporada Pa Anda haciéndote un fernecito Que arrancamos Ya Ya Ya